El partido de la historia. Y además no podemos tener dos contrincantes de estilos distintos, ¿no? Es Real Madrid, es toda la lucha, la fe y el FC Barcelona muy probablemente juega más bonito que nadie en este mundo, ¿no? Yo creo que ganar el respeto del mundo entero con su forma de interpretar el fútbol. Ya le queda la época del año a levantar trofeos. Y es el eterno rival que va a intentar frustrarle en cuanto a lo de la liga, ¿no? Ahí están las estadísticas de la liga que lo dicen todo. Entre el primero, el Barcelona, y el tercero hay 25 puntos de diferencia. El Real Madrid está solo a cuatro. Con una victoria se colocaría uno a falta de cuatro partidos para que termine el campeonato. Esas estadísticas, la de los puntos, la de la clasificación, lo explican todo. Explica en el enorme año del Barcelona y el extraordinario esfuerzo del Madrid de Juan de Ramos, que cuando llegó en tras el primer partido en el Clásico estaba a 12 puntos y ahora se presenta en este a cuatro. Bueno, el Real Madrid está completando algo histórico, ¿no? Sus números de victorias consecutivas, tanto fuera de juego como en casa, batiendo todos los récords de historia para que haya liga. Con estas alineaciones en el día de hoy, Valdés en la portería, con Avidal y Dani Alves en las laterales, Piqué y Puyol en el centro de la defensa, sustituyendo a Márquez, Tureza, Iniesta, Enrieto y Messi. Su tridente no se deja nada. Pé guardiola en el banquillo. No reserva a nadie para Chelsea, para Stamford Bridge. Y eso, sin duda, hace todavía más grande el partido. Llorquera, Cáceres, Good Johnson, Boyan, Keita, Silviño y Busquetses en el banquillo de los suplentes. Y esas son algunas de las frases que ha dejado Pé guardiola durante la semana. Siempre con el mismo carácter humilde, con el mismo toque de humildad a lo largo de toda la temporada. Sin presumir de nada y mostrando su juego en el terreno de juego. En el Madrid, Casillas en la portería, con Heinze y Ramos en los laterales. Metzelder y Cannavaro en el centro de la defensa. Gago y Lasz, doble pivote. Marcelo y Robén por las alas. Y arriba, Raúl y el Pipita Higuaín. El once de este Real Madrid que hoy deja, entre otros, a Juntelar en el banquillo. Junto a él, Dudek, Drenthe, Fover, Miguel Torres, Van der Baer y Javi García. O sea, decía Juan de Ramos a lo largo de la semana que no tenía un plan anti-Messi. Que lo que tenía era un plan anti-Barça. Que servía bajar o quitar de borrar del terreno de juego a Messi. Cuando Iniesta, Eto'o, Henry, Xavi, cualquiera te la puede liar. Y ahí llega el momento de la verdad. Esos nervios de última hora, Michael, en el túnel de vestuarios. Donde ya se debe notar que hoy el estadio suena de otra manera. Es que tendrán unas ganas locas para comienzo todo esto, Carlos. Es que tanto se ha hablado, tanto se ha especulado. Pero ahora, ahora viene el momento de verdad. Los dos mejores equipos de España, frente a frente, con todo en juego. Y esperando que salgan los protagonistas al terreno de juego en una tarde llana de primavera. De auténtico verano, un calor tremendo en la capital de España. Ni el sol se ha querido perder este partido. Y 80.000 cartulinas blancas en las gradas del estadio. En un enorme mosaico, totalmente cubierto. El estadio Santiago Bernabéu, de ese color blanco, que rellena las gradas del Coliseo Madridista. 80.000 cartulinas blancas desplegadas por todo el estadio Santiago Bernabéu. Hoy no vienen mal cuando uno está en el lado del sol. Y los equipos sobre el terreno de juego. Madrid y Barça. Y el cuarteto arbitral, con Undiano Mayenco. Para mí, el mejor árbitro español del momento. Y ya desde hace algunas temporadas, dirigiendo el Clásico. Sí, evidentemente, un gran árbitro para un gran partido. Y que esperamos que... Estoy seguro que esto va a la altura de las circunstancias. Se han saludado ya los dos equipos. Ahí quedan algunos de los rezagados, como Amidal. Y sin duda alguna, va a haber choques bien bonitos, Michael. Este es un partido en el que habrá mil pequeñas historias. Mil pequeñas confrontaciones. Pero hay algunas que en principio sobresalen, ¿no? Como por la que puedan protagonizar Messi y Heinze. Que se van a encontrar mucho a lo largo del partido. Pues sí. Y que... Sí, sí, me antoja que Heinze intentara intimidar como pueda. Pero yo una cosa, ¿eh? Si no midi bien, si se vence fácil o que se vea el suelo fácil, yo creo que puede tener problemas contra Messi. Ya se requiere todo su experiencia. Y de vez en cuando quedarse de pie y no entrar con tanta facilidad a Lionel. Porque así, desde que se inventan tacos para los pantalones, en el suelo ya no juega. Y hay otro bonito, ¿no? Que es el de... El de... A Vidal con Robben. Que también se van a ver las caras. Sí. Pero mucho dirá la batalla del centro del campo, Carlos. Donde realmente Barcelona es un equipo que vende el balón muy caro. Y que mantiene posesión siempre. Y es la labor de Lassi Gago intentar arrancar ese balón del FC Barcelona. Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad. El Barça a la derecha de sus pantallas. El Real Madrid a la izquierda. El balón se va a poner en movimiento en la fila blaugranas. Con Andrés Iniesta y Leo Messi en el círculo central. Se retira del mismo Samuel Eto'o. Y el árbitro mira a sus asistentes para comprobar que todo está en perfecto estado de orden. Mira al crono Undiano. El público empieza a gritar. Undiano que coloca la manecilla en el sitio correcto. Se va a llevar el silbato a la boca en un instante. Y va a comenzar un clásico que vale una liga. Comienza el partido. La pelota para el Barça. Y ahí va, como no podía ser de otra manera, el Madrid a buscar. Sergio Ramos consigue cortar por delante Dan Rí. Saque de banda. Pues Iguain persigue el balón hacia Piqué. Piqué la manda lejos. A ver si eso va a ser una tónica que Madrid intentará hacer presión. Ahí va. Ahí va la pelota para Leo Messi. Sí, el balón para Xavi. La frontal disparó Casillas. Fallo de Sergio en la entrega. Primera oportunidad del partido. Dispara Xavi. Sí, iba a comentar Carlos a ver si es el Real Madrid que hace mucho presión intentando agitar el FC Barcelona para que no pueda jugar con ese dominio de balón habitual en ellos. Ha ido, se ha ido las de la presión de Tó. Consigue enviar para Robben. Ahí va el primer choque contra Ericka Vidal. Se va por dentro. Le recorta. Gana. Sigue del segundo. Se va del tercero. Piqué corta. Entrega para Vidal que intenta salir con tranquilidad. Caño de Iniesta. Deja la pelota de tacón a Henry. Ha cortado Sergio. Cada uno a lo suyo. Esto va a ser muy grande. Largo el envío cuando vemos ahí la opasión del Barcelona con el disparo de Xavi. Que atrapa sin mayor problema Iker Casillas. El balón en juego para el Madrid. Juegalas. Entrega para Robben con el exterior para Sergio. No la puede controlar. Saque de banda. Y ahí está Juan de Ramos Carlos dando las primeras instrucciones al Pipa Higuaín. Que retrasa su posición. Y para darle palmadas de ánimo a Sergio Ramos después de perder ese valor. Entrega la pelota Vidal atrás para el capitán Carles Puyol. Es lógico la instrucción de Juan de. Porque a lo mejor Juan de piensa en contener a alguien más echando mano más en el centro de campo. Puede crear su pera numérica. Evidentemente la presión del Madrid va a ser muy intensa. Y ha conseguido algo en estos primeros compases del partido. Ha tenido que rifar dos pelotas el Barcelona. Una piqué y ahora otra Busquets. Perdón Valdés. La pelota para Marcelo. Que cambia el juego sobre Robben. La baja con el pecho Robben para acomodarse en el uno contra uno contra Vidal. Le vuelve a ganar. Le ha hecho un lío dentro del área peligro. Pues ahí se ve el peligro. Dos manos a mano de Vidal contra Robben. Y el holandés ha ganado a los dos claramente. Va a sacar de esquina el propio Arjen Robben. Va al primer palo Raúl. Al segundo Higuaín. Barça marque en zona. Atacan desde las... Atención al balón. Al primer palo. Ha tocado de cabeza. Yaya Touré. El balón es para el Real Madrid. Ha conseguido salir. Parecía milagroso. Pero ahí va el centro para abajo. Puyol. Corner. Metzelder metió la pelota. Intentando emular lo que consiguió contra el Sevilla. Cuando consiguió ese pase estratorférico a Raúl. Lanzamiento de esquina para el Madrid. El Madrid atacando. Ahí va el balón muy cortito. Primer palo la saca Xavi. Le va a enganchar Leo Messi. Messi que no espera a nadie. Se marcha hacia arriba. Intenta irse de Marcelo y lo consigue. Sigue Leo Messi cabalgando. Entrega para Samuel. Esto que cambia el juego. La pelota llega a Xavi. Se ha metido Henry fuera de juego. No Leo Messi que ataca por el pico del área. Atención que encara sobre Cannavaro. La juega para Henry Cortita. No lo ve venir. Atención Marcelo en la frontal. Pito falta Undiano. Balón para el Madrid. Marcelo debe pensar. Gracias. Porque ahí está en una situación seriamente comprometida. Cuando llegó. Es que no hay falta. Es que le falta. Es que se tira. Es que no hay falta. Pero vamos. Se tira de manera descarada porque Marcelo sabe que la ha perdido. Y un Diano no lo vio. Ha sacado largo el Madrid. Intenta controlar la pelota. Lo hace Xavi para el Barça. Toca para Andrés Iniesta. Encarando sobre el A. Mete un balón interior que corta Sergio Ramos. El Madrid que sale para Robben. A Vidal ahora presionándole muy cerquita. Juega Xavi. Entrega para Puyol. Puyol tiene que retrasar para Valdés. Ahí se le echa encima Higuaín. Entrega para Puyol. Puyol tiene que salir hacia el otro costado buscando arriba a Henry. Metió la pierna a Henry. Y Fermín dice que el balón es para el Madrid. Y Pep Guardiola que sale por primera vez del banquillo. No está contento con esa decisión. Mirando a Fermín. Mirando a Undiano Mayenco. Los dos técnicos ahora de pie. Hay falta de las a Iniesta. Le arrolló por detrás. Falta favorable al FC Barcelona. A falta no ofrece discusión cuando ya la juega el Barça de Pep Guardiola. Piqué recortando sobre Raúl. Toca al centro para Turellaya. Abre Turellaya para Vidal. Corre. Atención al desmarque de Toto. No hay fuera de juego. Sí. Levantó la bandera en línea. Fuera de juego de Samuel Eto'o. Pues hemos visto una clara oportunidad de Xavi. Otro peligro cuando Messi buscaba a Henry. Ahí vemos que... Parece, ¿no? Por un hombro, ¿no? Ha sacado Fabio Cannavaro. A control a Dani Alves. Tiene delante a Marcelo. Va a jugar abajo. Ha cortado la pelota a Gago. Ahí se hace con ella de nuevo ligeramente Alves. En línea dice que la tocó Marcelo y que será para el Barcelona. El balón para Leo Messi. Le sale al paso Gago. Recorta sobre él. También Hense. Sigue recortando. Falta. La falta fue de Gago. Derribó a Leo Messi. Xavi preparado para poner la pelota en movimiento. Lo hace en corto atrás para Piqué. Juega con Turella ya. Se va a Turella ya de la presión de Raúl. Entrega en corto. Juega Xavi. Ya sube por la banda Dani Alves. Dani Alves que controla la pelota. Tiene delante a Marcelo. Juega al centro. No llega Messi. Pero sí va a llegar. Atención Iniesta. La toca para Messi. Frontal del área. Peligro. El recorte sobre Belás. Deja para Samuel Eto'o. Se la acomoda para la derecha. Casillas. Desde ahí es complicado sorprender al Graniker. Casillas que atrapó la pelota. A pesar de que creo que rozan un defensor. Concretamente en Fabio Cannavaro. Marcelo intentando salir con un autopase. Llega Gago. Con Eto'o en la presión. Gago aguantando. Salida hacia atrás para el gringo. Juega Gense. Abre el centro de la defensa para Fabio Cannavaro. El Barça presiona arriba. Sergio recibe la presión de Titian Rí. Falta ahora de Vidal. Sobre Robben. Deja Robben a Sergio Ramos. Va a buscar arriba. Buscando directo la peinada de Raúl. Anticipó bien por detrás Dani Alves. Va a llegar Víctor Valdés. Que saca la pelota sobre Vidal. Que ahora tiene un problema. Falta de Raúl. Apitó en línea. La corroboró Undiano Mayenco. Y eso es lo que ha considerado como falta el colegiado. El balón en juego. Ruge el Bernabéu para animar a los suyos. Empate a cero en el marcador. Minuto 7 de encuentro. Piqué buscando el fútbol directo. Arriba para Henry. Demasiado largo. Balón para Casillas. Juega ya Casillas sobre Sergio. Le sale al paso a Iniesta. Entrega la pelota para Lás. Devuelve sobre Sergio. Que progresa por el lateral. El centro cambiado para la subida de Marcelo. Se va a envenenar. Imposibilitando la llegada del brasileiro. Y Pep Guardiola. Ricardo haciendo los típicos gestos de que circule la pelota en el Barça. Aprovechando en esta circunstancia para hablar con Titi. Enrique era el que se acercaba para conversar con el técnico del FC Barcelona. Con esos gestos ya habituales. Estoy viendo al Barça, Michael. Desplazar la pelota más en largo de lo que le he visto en mucho tiempo. Ha jugado esta anulada por fuera de juego de Robben. Venía de fuera de juego. Eso tiene una lectura, Carlos. Es de suponer que el Madrid va a intentar acosar, acosar. Y si tú mezclas el juego y mandas alguno largo. Pues echas el equipo contrario más atrás. Y al volver a recuperar el balón. Pues encuentras más espacio. Evidentemente Robben venía de fuera de juego. Como apreció bien Fermín. La pelota es para el Barça. Llega el balón a Xavi. Perseguido por Gago. Se la intenta esconder Xavi. Xavi aguantando. Toca para Vidal. Vidal con problemas. Demasiado largo para Henry. Y el Barça pierde la pelota ante la presión del Real Madrid. Ha jugado Casillas. En corto entregó la pelota a Metzelder para Lász. Que es el que tiene que salir. Metzelder arriba para Marcelo que devuelve. Lász que controla la pelota. Juega Lász con Metzelder. Metzelder entregando para Fabio Cannavaro. Cannavaro tiene a Sergio. Gago en el círculo central. Ahí presiona el Barça. Y Sergio también tiene que tocar sobre el guardameta. Le entregó el balón a Metzelder. Juega Metzelder con Gago. Gago de nuevo para Metzelder. Le entrega la pelota claramente para que sea él el que inicie el juego. Gago mete en cortito para Lász. Presionado ahí ligeramente por Xavi. Se apoya atrás. Cannavaro se la tiene que quitar de encima. El balón hacia Robben. Va a cortar de cabeza a Vidal. Quiere llegar para evitar el saque de banda. Henry lo ha conseguido. Quiere meter el balón por dentro. Buen control de Robben que anticipa. Mete la pelota para Raúl. Se desmarca ya Guaín. Atención que hay peligro. Guaín va con una bala. Le leyó las intenciones Piqué. Protegió el balón. Saque de portería. Magnífico control de Arjen Robben. Fue el inicio de esa jugada. El Barça no descansa. Mientras vemos la repetición. Ha sacado rápidamente Valdés. Y ha entregado la pelota por la banda Dani Alves. Toca atrás el balón para Andresita Iniesta. Iniesta al círculo central para Turilla ya. Viene en corto Xavi. Recibe con él Lász. Balón para Puyol. Ahí va la presión de Raúl. Otra vez que llega la pelota Víctor Valdés. Y Valdés que vuelve a mandar largo. Toca el balón de cabeza Heinze. Recoge la pelota Alves. Alves entrega para Eto'o. Eto'o toca para Messi. Messi por el centro. Buena pelota abierta para Dani Alves. El corazón. Ahí va el pulmón inagotable del Barcelona. Va buscando el centro muy largo. Se va a perder la ocasión. Aunque va a llegar Xavi para controlar la pelota. Xavi que va a poner el centro de nuevo. Amaga con el recorte sobre Arjen Robben. Está buscando asociarse. Se la puede perder. El balón le cae a Messi. Messi entrega para Iniesta. Iniesta que recorta. Cambia de dirección. Entrega para Leo. Leo puede abrir para Vidal. La está esperando el francés. A Vidal aguanta. Sigue Leo Messi. Se va con tres. Llega hasta la línea de fondo. Se va a quedar sin balón. Saque de portería. Saque de puerta para el Real Madrid. Se quedó sin pelota, sin campo y casi sin equilibrio Leo Messi. El Madrid de momento aguantando no solamente el partido, sino haciendo que el Barça tenga que recurrir a algún que otro tic. No del todo habitual, como el desplazamiento largo. Pelota para Andrés Iniesta. Le pegó la espalda a Higuaín en el envío de Sergio Ramos. Tureya ya. Iniesta para Xavi. Xavi para Tureya. Tiene abierto a Samuel Eto'o que recibe. Devuelve para Tureya ya. Juega atrás sobre Carles Puyol. Pelota que llega a Xavi. Xavi contra Raúl. Pero si te manda lo en largo, Carlos, no te crees que de vez en cuando esté mal. Porque ese es siempre la duda en las camisetas blancas. Si antes hubieses... Ya vemos. A ver, a ver. Va a llegar Casillas. Va a llegar. Que no la pone muy bien. Leo Messi ha chocado con Casillas. Se ha echado dueño a Casillas. Y el árbitro va a pitar falta de Leo. Y por lo tanto, ves, es un poco... Si me vas a chicar, si me vas a chicar, ojo con ese. Y muchas veces cuando no da esa situación, es simplemente algún otro aviso para que sí el Real Madrid tenga dudas a la hora de presionarle en el centro de campo al Barça. Es sembrar la duda en las camisetas blancas. Lo decía porque evidentemente eso es así y además el Barça lo va a utilizar. Pero ya ha habido algunas que era... Me las tengo que quitar encima porque ya no sé muy bien para dónde. No, porque estaba siendo presionado. Falta de Leo que no miró la pelota. Ha tocado de nuevo Raúl. La protege Carles Puyol. El balón que llega para Víctor Valdés. Entrega sobre Dani Alves. Dani Alves saca el balón hacia el costado izquierdo donde está Vidal bastante suelto. Toca para Xavi por dentro. Viene el as a presionarle. La pelota para Tureya ya. Por delante de Raúl entrega atrás para Gerard Piqué. Piqué tiene que avanzar metros. Está con Iniesta a su derecha. Por el lado izquierdo espera Xavi que recibe. Sube por la banda Vidal el desmarque de Henry fuera de juego. Levantó la bandera en línea fuera de juego de Henry. Y vamos a verlo. Cuando tengamos oportunidad juega la pelota mientras tanto el Real Madrid. El balón para Hintze. Hintze entrega la pelota sobre Metzelder. Metzelder para Fabio Cannavaro. Balón largo para Robben. Esa le gusta. Robben emparejado con Avidal. Aguanta Robben. Avidal no le quiere dar ni un centímetro para que se dé la vuelta. Se apoya atrás en las. Atención a la subida de Sergio. Con posibilidades para el centro. La pone. Ahí choca. Ahí va Sergio. Balón bueno. ¡Gol! ¡Gol de Iguain! ¡Gol! El Pipita, Iguain. Cuando marca Iguain es siempre importante. ¿Cuántos puntos ha valido los goles de Iguain? ¡13 de la primera! El Pipita desmarcado el primer palo. El centro de Sergio Ramos. ¡Y el Madrid golpea primero! Y el centro de Robben. También la jugada de Robben. De momento está ganando la partida. Bueno, en este caso el centro Sergio Ramos. Pero la jugada anterior. Que es Robben que le daba el balón a Sergio Ramos. Gran centro. Pero por esa banda Avidal está teniendo problemas. Muchos problemas. Pero es que además Sergio está inmenso en el centro. Pero el Pipita está completamente solo en el área. En el primer palo fíjense con qué tranquilidad puede colocar el golpeo de cabeza. Para marcar el primero que abre la noche. Y aquí está atento ya Carlos al encaje que tiene el FC Barcelona. Esa no es la situación de la cual está acostumbrado a ir por debajo en el marcador. Y además en una tarde noche como esta. Con lo que supone todo. Falta de Geinze. Que se ha emparejado con esto. Porque Messi se ha venido a la posición de centro delantero. Se resbala Henry al intentar evitar el fuera de juego. Y antes de que le ayudó al resbalón Sergio Ramos no lo vio nadie. El balón es para Avidal. Avidal la deja para Turilla ya. Avidal de nuevo. Tocando por Henry. La deja correr Henry. Con él Sergio Ramos. Se va. Atención. Oportunidad. Llega hacia la línea de fondo. Encara ya dentro del área Cannavaro. Para el recorte. Segundo palo. La cabeza. ¿Por qué no utilizó la cabeza? Esto la quiso pegar con el pie. Y perdió la ocasión del empate el Barça. Pero no sé por qué quiere entrar Ramos al suelo. Es que ha tomado la decisión para ti, Henry. Cuando se va, se va al suelo en vez de acompañarle en la carrera. Hemos repetido el gol. Hasta ahora el único del partido. ¡Oh, qué cabezazo de Higuaín! Eso sí, libre de marca. Pero la colocó perfecto porque venía el pase soñado. El balón para Leo. En la frontal jugando con Xavi. Xavi la abre. Atención para Henry. Henry busca el recorte. Ha cortado Sergio y consigue sacarla. La saca para Higuaín. 3 para 3. El control no es bueno. La roba Dani Alves. Dani tocando para Andrés Iniesta. Presiona todo el Madrid. El balón que llega a Turilla ya. La pelota atrás para Puyol que la abre sobre Avidal. Se reestructura defensivamente el Madrid. Pide la pelota Xavi. Xavi caracoleando y conduciendo el balón en la medular. Toca para Piqué. Viene en corto Turilla ya. Piqué entrega atrás sobre Carles Puyol. La línea del Madrid tremendamente juntas. Impidiendo los espacios para el Barça. Andrés Iniesta. El desmarque de Henry va a ser largo. Va a llegar a la pelota Iker Casillas. Va a ser largo ese balón. Atrapó el balón Casillas. Juega Sergio. Le mete en un nido a Canavaro. Consigue sacar la pelota. La toca de cabeza a Robben. Ventaja para Puyol que no se lo piensa. Pelotazo arriba. Con ventaja a Metzelder. Le caerá el balón en los dominios de Avidal. Avidal tiene en corto a Henry por dentro a Messi. Juega con Tití. Enrique quiere encarar sobre Sergio Ramos. Deja en corto la pelota para Leo Messi. Busca el pase. Perfecto. Va a llegar Henry. Oportunidad Henry. Gol del Barça. Pues tiene buen encaje. 17-4 después del gol de Higuaín. Henry engrandece el clásico. Los dos equipos de poder a poder. Y el empate en el marcador. Está siendo un partidazo. Es que llevamos 17 minutos. Estamos disfrutando. Dos estilos bien distintos. Pero si preguntábamos en un partido tan sumamente importante. Con todo lo que está en juego. ¿Y dónde está en juego? Aquí en el Bernabéu. ¿Qué sería la reacción de FC Barcelona? Ir por debajo en el marcador. El pase picadito perfecto de Sergio. Y a un toquecito sutil. Henry le da un pase a la red. Empata el partido. Hasta los goles han tenido que ver con el estilo propio de cada equipo, Michael. Pues sí, efectivamente. Y un solo comentario. Si criticamos a Samuel de Toa Noé con la cabeza en ese centro. Podemos decir lo mismo a Sergio Ramos. Porque busca despejar de chilena. En vez de saltar. Y despejarlo con la cabeza. Sergio entrega para Metzelder. El empate en el marcador. Minuto 18. Esto promete. De verdad. Juega Gago. El balón lo baja Marcelo que encara sobre Dani Alves. Toca de tacón Gago. Se va Marcelo por el centro. Perseguido por Touré. Entrega la pelota para Lás. El hombre ancla. Abre el balón para Robben. La mata con el pecho a Vidal. Ve la llegada de Sergio Ramos y con él se va. Sergio sale a trancas y barrancas. Quiere llegar. Consigue sacar el centro. Pero ha cortado la pelota Erika Vidal. Henry presionado. A Vidal que entrega por dentro para Xavi. Atención al despliegue del Barça. Ha superado la primera línea de presión. Xavi entrega para Henry. Henry va a encarar sobre el costado. Ayuda en la banda Lás. Se va bien a Henry. Facilito. Le sale el paso a Cannavaro. Cannavaro falta. Fue con la mano al rostro de Henry. Y yo no sé. Fíjate si era innecesario. Es innecesario porque iba a ser el saque de puerta. Es que no alcanzara eso. Y Cannavaro se queja. Pues lo único que se podría quejar es de que no le haya enseñado cartulina. Porque es una jugada en la que no tiene mucha opción de pelear la pelota. Y evidentemente va por Henry. Atención a la falta que tiene su peligro. Si fuera hockey ya saben. Penalti corner. Va a pegarle Xavi. Y se queda en la frontal Dani Alves que la está pidiendo abajo para el disparo. Muy, muy, muy solo. Atención que se la pide. Xavi señala jugada con la mano. Dani Alves no lo termina de ver claro y sigue pidiendo la pelota. Xavi sigue anunciando el mismo tipo de jugada. Piqué la pelea. Valora el segundo palo. Puyol. Gol. Gol de Puyol. Puyol acaba de poner por delante en el marcador al FC Barcelona y esto no ha hecho más que empezar. Ni llegamos al 20 y ya hemos visto tres goles. El Barça remonta el inicial gol del Pipita Higuaín. Pues, Carlos, hemos estado elogiando a esa temporada no necesariamente el arte balompédico del Real Madrid, sino su fe. Pero menudo fe está demostrando el Barça, ¿no? Y por debajo en el marcador. Y en esta noche tan importante remonta. Jugada ensayada, Michael. El desmarque de Puyol es evidentemente jugada ensayada. Ataca el primer palo. Da toda la vuelta por fuera para salir y volver a entrar. Xavi la había marcado con la mano derecha extendida en alto. Y Puyol remata solo. Y marca el 1-2. Balón arriba. Pelea de cabeza Puyol. La pelota queda suelta para Marcelo que entrega en corto para el Pipita. Higuaín jugando con la. Recorta bien. Se va de Andrés Iniesta. Supera a Turella ya. Toca para Higuaín. Abre el balón para Robén. Vamos a ver si encara o no. Robén no intenta. Ahí se va. Robén se va de dos. Deja la pelota para Higuaín. Intenta recortar Higuaín en la frontal. Sale a duras penas del regate. Consigue salir uno más. La deja para Robén. Oportunidad. Robén, Robén, Robén. ¡Valdés! Bueno, antes poníamos la pregunta en el aire. ¿Tendrá Phil Barça para la remontada? Evidentemente no lo hemos puesto del Real Madrid. Porque al Madrid, como a los soldados el valor se les supone. Y lo tiene. Ahí va Robén. Encara Robén. Mete balón interior. Aparece Higuaín. Dispare Higuaín. Valdez recoge el rechace de Dani Alves. Qué partido, Carlos. Qué partido. Dos a uno. Minuto veintiuno. Y ocasiones y fútbol. Ahí no llega Raúl por un pelo. Le rechaza la pelota en el pecho a Dani Alves. Y la reacción eléctrica de Valdez para evitar el dos a dos. Vamos a ver si llega la garganta en este partido al final. Juega la pelota, Gago. Atención que han caído a Vidal y ha levantado la bandera a Fermín. Se queja de un golpe Robén. Yo no lo vi, pero vamos a ver que Fermín sí lo ha visto. Fermín lo ha visto. Cartulina amarilla. Un dianko, Mayenko ha hecho una cosa muy lista. Y dice que en vez de ir a hablar con Fermín, porque Fermín... Para eso está el pinganillo ahora, Michael. Porque, claro, pero si vaya y hay una conversación, una agresión, en el caso que hubo agresión, algo habrá visto Fermín. Y si es agresión, debe ser de otro color, la tarjeta. Si es agresión, quiero decir. Hayan estado ahí, le intenta parar con el brazo. Y golpean el rostro de Robén. Bien señalada la cartulina amarilla y nada más. Pero atención a esa cartulina amarilla. Atención a esa cartulina amarilla, que puede tener mucha importancia en el partido, Michael. Sí, no, no. Y seguramente lo tendrá, porque Robén viene con ganas y está yendo casi cada vez de Vidal. Y se supone que habrá más enfrentamientos ahí. Ha llegado el momento en que la seguridad en el regate que tiene Robén hace que Robén espere a que haya dos para intentar el uno contra uno. Bueno, en ese caso el uno contra dos. O sea, espera que llegue Turella ya en la ayuda y entonces lo busca. Va a sacar de bando a Sergio Ramos. Sergio tiene al As por delante, a Robén por arriba. Va a recibir Higuaín. Ahí la pierde. El rechace de Henry, le va al Madrid. Juega Cannavaro. Entrega Cannavaro atrás para Metzelder. Este para Gago. Ya tiene encima la presión de Xavi. Mete un buen balón dentro para Marcelo. Le mete la pierna a Dani Alves. La roba. Atención que deja seguir. Tres para tres. Dani Alves por el centro. El desmarque de Tó. Dani Alves a la banda. La deja perfecta para Messi. ¡Messi! ¡Se llenó de balón! En vez de buscar a Eto'o. Sigue la jugada, pero acá hay Dan Rí, que también ha sufrido un golpe. En el inicio de la jugada, en el arranque, ha sufrido un golpe. Thierry Henry. Tarjeta amarilla. Tarjeta LAS por ese golpe, Henry. Por cierto, lo pegó muy fuerte. Y Casillas hizo bien para aguantar y despejar la pelota. Estaba Eto'o completamente solo, Mike, en el segundo palo. Pero en el clásico también hay una cosa que es una fuerza de la naturaleza, que es cómo evitar ser protagonista. Fíjate cómo está completamente solo Eto'o. Cómo evitar la tentación de ser el protagonista directo. Es que tiene la jugada ya pensada. Creo que Messi ahí. El Barça devuelve la pelota al Madrid. Y Henry sigue dolido del golpe que ha sufrido en ese choque. Ahora se disculpa Sergio Ramos con el francés, pero todavía dolorido en su rodilla izquierda. Va a sacar de banda Vidal. La tarjeta fue a Sergio, ¿verdad? A Sergio Ramos. Bueno, pues ya están emparejados hasta en eso. Pero no en el marcador, porque el Barça va por delante. Digo en eso porque Vidal y Robben es una pareja complicada también la que tiene Sergio con Henry. El balón para Eto'. Eto'o entregando la pelota para Messi. La bajó y no era fácil. Aguanta la entrada de LAS. Intenta penetrar. Ahí lleva peligro. Un nuevo recorte. Mete la punterita. Sergio y consigue sacársela. Se le echa encima a Vidal. Así le para ahora a Robben. Toca la pelota para Iniesta. Iniesta jugando por dentro. Entrega a Turella ya para Xavi. Xavi que da la vuelta. Va a abrir. Entrega sobre Iniesta. Iniesta toca la pelota atrás sobre Gerard Piqué. Piqué amada con el pase largo. Se frena ante Higuaín. Toca para Dani Alves y recula. Dani Alves controla la pelota y la conduce. Juega para Eto'. Eto'o que cae ante Metzelder. Y le pitan falta al alemán. En esos momentos está en control el Barça, Carlos. Pero claro, sabemos que Madrid necesita muy poco. Una jugada para replicar o marcar un gol. No necesita controlar, evidentemente. Es que realmente Carlos no creo que es capaz de controlar. Contra lo va contra el Barça. Pero esto no es donde reside el resultado, Carlos. El Barça parece crecer en los últimos minutos. Toca la pelota Xavi. Juega Vidal con a Henry. Hasta ahora tremendo protagonista del partido. Entregando el balón para Vidal. A Vidal sobre Andrés Iniesta. La está pidiendo en el otro lado Alves. El balón llega por dentro para Xavi. Recorta y le da la vuelta a Fabio Cannavaro. Por delante de Gago la entrega para Messi. Ahí va la pulguita. Toca sobre Xavi. Por la frontal buscando el desbarque de Eto'. Eto'o dentro del área. La coloca para el disparo. ¡Casillas corne! Qué gran portero y qué gran equipo es el Barça. Saque de esquina el Barça. Crece en el típico fútbol del equipo de Pep Guardiola. Casillas responde. Y de momento algo de silencio en el Bernabéu. Saque de esquina. El público se lo toma como un susto y ahora reacciona. El balón lo va a poner en juego el FC Barcelona. Estamos en el 26 de la primera mitad. Ahí va el centro por abajo. Jugada para Eto'o. Eto'o la saca para Xavi. El centro al segundo palo. Aparece por ahí Piqué pero el balón es largo. Se la puede llevar Robben. Aparece sin embargo Messi. Aguanta la entrada de Robben y la toca para Piqué que prepara el centro. Ahí va el balón al punto de penalti. La saca Carbaro. Y viene la contra del Madrid. Corta la pelota y consigue controlar Le Guin. Ahí va para Robben. Va la bala Robben pero también viene a Vidal. A Vidal va a sacar el balón por la banda. La pelota la van a pelear Henry. Sergio tocó Henry. Saque de banda. Ha jugado ya Sergio Ramos para Fabio Cannavaro. El balón para Lass. Lass entrega la pelota sobre Jense. Jense sobre Metzelder. Y está calentando Keita Carlos porque Tití Henry no termina de recuperarse del todo de ese golpe en la rodilla. Juega la pelota para Robben. Ahí va Robben. Se queda Higuaín. Robben contra todos. Va contra tres. Se va del primero. Le sale el paso al segundo. Que es Puyol. Sigue Robben aguantando. Gna la línea de fondo. Saca el pase cortito. La recupera el balón. Tureyaya la deja correr. Xavi se va de gago. Se abre para ofrecerse Eto'o. Eto'o encarando sobre Jense. Arranca por dentro. Toca para Xavi. Juega Daniel. Ver rápido para Tureyaya. El Madrid no llega a la presión. El balón que llega para Andrés Iniesta. Le dola por la espalda Henry. Viene por el centro como delantero. Samuel Eto'o. El balón para la pulga. Ahí va Messi. Messi mete el balón para Iniesta. Oportunidad. Iniesta la saca. Paradón al remate de Messi. ¡Qué fútbol! ¡Qué fútbol! ¡Qué fútbol! Casillas aguanta al Madrid a pie quieto, Michael. ¡Qué jugadón! Parecía que Iniesta le iba a pegar. La devuelve para Messi. Messi se la encuentra un poquito encima. Casi se la tiene que quitar ahí. Pero aguanta Casillas y para el que podía ser el tercero del Barça. Bueno, ya Casillas ha parado alguno otro. Es que no viene con complejos el Barça. Juega la pelota ahí que entregó el balón para Sergio Ramos. Veo a Henry Mermado. La pelota para Sergio. Sergio con la se va de la presión de Messi. También de Xavi. Juega con Gago. Cruza Jense para la sorpresa. Se abre Marcelo. Marcelo amaga con Jense. Jense no hay fuera de juego. Está enganchado Puyol. El centro bueno se envenena. Y eso es lo que tiene eso. El Barça va perdonando. Va perdonando. El último. Lo de Messi que Casillas para bien. Eto'o que para bien otra vez. El guardamete del Madrid. Adivina el disparo y se lanza como un gato ahí. Cómo viene cruzándose. Atención al saque de esquina. Valor al segundo palo Canabar. No ha podido precisar. Saque de banda para el Barça. No. Uy, Canabar. Fermín es el único que lo ha visto. Porque el Madrid reculaba ya. Y el primero de ellos Canabar. Va a sacar de banda Sergio Ramos. Sergio jugando en corto. Robben le devuelve. Sergio prepara el envío. Balón al segundo palo. Ahí está Víctor Valdés. Sergio Ramos ha devuelto el balón. Ha visto al Barça. Lanza largo demasiado Valdés para Leo Messi. Saque de banda. ¡Víctor Valdés! Va a sacar Sergio. Lo hace largo para Metzelder. Le van a presionar. Metzelder coloca el cuerpo para evitar a Xavi. La juega atrás para Casillas. Que despeja. Al salto Dani Alves. Ni él ni Marcelo tocan la pelota. Quiere llegar Marcelo. Se le escapa el balón. Sacará de banda al Barcelona. Sí, es cierto que el Barça ya está perdonando algo. Ofreciendo un fútbol precioso. Pero debe ser sabedor de que en Madrid falta poco para rematar y marcar goles, Carlos. Ha sido así toda la temporada. Sumando sus puntos. Quizás no ofreciendo un espectáculo tan bonito como el de Barça. Pero resuelve. Y debe estar en la mente de los juegos del Barça. De que con la mínima Madrid es capaz de marcar. Agarrón de Raúl a Xavi. La pelota en juego para el Barcelona. El balón para Andrés Iniesta. Juega Iniesta en corto con Avidal. Avidal busca la carrera de Henry. Le vuelve a ganar a Sergio. En la línea de fondo el centro. Segundo palo. Metzelder. ¿Y por qué no va a Casillas? Cannavaro la saca de cabeza. Intenta bajarla a Gago. Se lleva un pelotazo que consigue convertir en contragolpe. Atención que hay cuatro del Madrid en el ataque. Ha cruzado bien Piqué. Va a llegar Dani Alves. De tacón buscaba algo que no le ha salido. Saque de banda para el Madrid. Insiste el equipo blanco. Marcelo en el centro completamente solo. Lasz le sale el paso Iniesta. Lasz mete por dentro. No hay fuera de juego. Raúl arriba. Qué balón de Lasz. Descoordinada la defensa. Entre Xavi y Piqué encontró un hueco. Raúl se le fue por arriba. Buena oportunidad para el Madrid. Sí, es lo que venimos comentando Carlos. El Madrid necesita poco para crear peligro. Marcaron gol. No han tenido balón en demasía en los últimos 15 minutos. Pero siempre tiene esa capacidad de reacción. Va a sacar Valdés. Buscando en la banda Henry. Henry que controla con el pecho. Amaga delante de Sergio. Recibe falta de nuevo. Juan de Sequeja de la decisión de Undiano. La verdad es que pone ahí el cuerpo para evitar a Sergio. Y recibe el golpe. Juega Leo por delante de Gago. Entrega para Xavi. Xavi, esto es fuera de juego. Xavi aguantando. Mete para Leo. Leo la engancha. Pero con dificultades. Va a buscar el centro. Recorta. Busca el envío atrás. ¡Ah, Casillas! ¡Qué magia tiene Messi! ¡Cómo reacciona ese gato! Y atención que monta el contragolpe. Demasiado largo. Fuera de juego de Raúl. Man, es que... ¡Qué jugadores, Michael! Es que perciben en el Barça el fútbol en otra dimensión. En otra dimensión. Colectivamente como individualmente. Solo la idea de Messi era una verdadera obra de arte. ¡Qué reacción de Casillas! A Casillas está siendo impresionante de momento. El balón para Piqué. Piqué entregando para Xavi. Xavi por delante de Raúl para Turella ya. Está corriendo la pelota. La hace moverse el Barça. Andrés Iniesta con Lás aguantando. Aguanta. Cae. Falta. ¡Falta! No hay discusión. La falta es clara. Mientras vemos ahí la idea de Leo Messi cuando el balón está en juego. Turella ya se queda solo el Messi. Se resbala. Pero recupera. Entrega para Henry. Dos posibles rematadores. Cuatro defensores. Amada con el centro. La hoja cortito. La toca para Messi. Se anticipa bien. Se ya la lleva Messi. Messi al disparo. ¡Fuera! Salió Cannavaro en la anticipación, pero se la dejó regalada a Leo Messi. Bueno, Messi fantástico, pero de momento puede ver marcar un hat-trick. Hablamos del último que paró Casillas. Hablamos de esa jugada colectiva que paró en el área chica, Casillas, cuando se llenó de balón con la pierna izquierda. Cuatro oportunidades claras ya para Leo Messi. Bueno, tres claras y la vaselina esa inventada por él. El balón para el Real Madrid. Metz-Selder entregando la pelota para Jense. Jense toca el balón sobre Gago. Gago para Lass. Lass por dentro Higuaín. Higuaín arranca. Se le viene encima a Xavi. Puyol recupera al Real Madrid. Gago recibe falta de Iniesta. Sigue aguantando. Se va a dormir. Le roba la cartera al Barça. Atención a Henry. Viene como una bala Cannavaro. Y consigue recuperar con un Gago que se estaba quejando de que Robben no se ofrecía para darle salida. Lass la pierde. Atención a Messi. Messi que encara a Messi. Gol del Barcelona. Fue a fallar el que nunca falla. Lass en la salida. El Madrid 1-3 gana el Barça. 35 de la primera mitad. Bueno, tiene un mensaje ahí para cuando marcaron gol. Habiendo tenido cuatro oportunidades, a lo mejor temía. No sacarlo ya, ¿no? Tiene que venir. Bueno, pues 1-3. 1-3 se festeja evidentemente en la zona del graderío norte. Vaya fallo ahí. Con Xavi que le roba la cartera al As. Y Messi esta vez no perdona. Bueno, es que 1-3, pero es una exhibición de fútbol tremendo. Y recordámoslo, Carlos. Perdiendo 1-0. Con el viento en contra. En un día decisivo contra el eterno enemigo. Pero ni eso le perturba. Bueno, ahora hay que ver de qué está hecha el alma de metal. Ya sabemos que es de metal. Pero de qué clase de metal está hecha el alma del Real Madrid. Porque el palo es muy gordo. Atención a Metzelder que también se arranca. Mete la pierna a Tureya ya. Consigue robar. Desde ahí Tureya ya mete la pierna. Metzelder mete la pierna muy arriba. Casi, casi haciendo una falta clarísima. Atención a Eto'o dentro del área. Eto'o luchando Eto'o contra todos. La sacó Gago. El Madrid ahora está tocado, Michael. Tocado porque está flotando en el partido. Sí, porque va 3-1 y se han pensado que puede haber 6 de momento, ¿no? Cosas así. Y no huele el balón. No huele el balón. Y aunque sí saben que nos falta poco, poco balón para marcar un gol. Pero tiene que marcar unos cuantos ya sin que el Barça marque otro. Ahora es un baile ahora mismo del FC Barcelona. Está moviendo la pelota para Eto'o. Eto'o entre Fabio Cannavar y Metzelder se la robaron. El balón pide toda una cesión que evidentemente no había, ¿no? Bueno, Casillas manda demasiado largo. Silva, ese saque de Casillas realmente es para ponerle un monumento. Porque 1-3 y el momento ha parado bastante. Ahora el Madrid se le ve tocado, pero no duden ustedes que es capaz de recuperarse, de encontrar de nuevo alguna clase de fuerza en su corazón para volverse a meter en el partido. De momento el Barça le está no solamente dominando, sino ahora dándole un verdadero baño. El balón es para Leo Messi. Leo Messi que recorta ante Geinze. Toca la pelota para Eto'o. Amaga por la subida de Alves. Ha cortado el Madrid. Saca la pelota Geinze. Entregando para Marcelo. Marcelo para el gringo. Ahí presiona Leo. Toca para Casillas. Casillas la controla algo larga. Se la saca de encima. Viene el balón para Robben. Robben es de los que es capaz de hacer solo algo para meter al Madrid en el partido. La deja para Lass. Lass mete por dentro para Sergio. Sergio está buscando el desmarque de Higuaín. Higuaín va a llegar a la pelota en el pico del área con el Piqué. Aguanta bien Higuaín. Luchando con Piqué. La toca hacia atrás. Mete la pierna Puyol. Falta Clara. Y tarjeta. Y tarjeta para Carles Puyol. Carles Puyol dice que entró a la pelota. Sergio que se levanta. La verdad es que con la derecha toca la pelota. Pero con la izquierda rebaña lo que puede. Sí. Y la cartulía yo creo que ahí es clara. El balón para el Madrid. Recuerden. El Madrid saca petróleo de cualquier pozo seco. Y esta puede ser una. Se prepara para lanzar. Arjen Robben. Ahí va a golpear la pelota Robben. Robben que busca el primer palo. El balón suelto. La sacó Puyol. Qué poquito le hace falta al Madrid, Michael. Sí, sí, sí. Qué poquito le hace falta para meterse de nuevo en el partido. Esta es su grandeza. Va a sacar de banda Sergio Ramos. Sergio buscando largo a Metzelder. Metzelder que la pelea. Le ha pegado a Puyol. Pero ha pitado falta de Metzelder. Pide el público mano. Pero claro, le dan la mano. Pero el árbitro piensa que es objeto de un empujón. Ahí está. Lo que señala es el empujón. Vemos de nuevo la jugada anterior con Puyol tocándola con el estómago. Y sacándola como puede. El balón para el Barcelona. La ha sacado mal la defensa del Madrid. Juega la pelota Iniesta. Iniesta que vuelve a poner la ruleta en funcionamiento. Toca atrás para Piqué. Piqué para Xavi. Corta Metzelder. El envío iba buscando a Samuel Eto'o. Jense para Marcelo. Hasta ahora muy poquito protagonismo. Ha podido alcanzar Marcelo en el partido. Saca la pelota afuera Piqué. Saque de banda. No, fundamentalmente porque Madrid no tiene la pelota, Carlos. Y es cierto que está más bien volcado hacia el lado derecho. Donde está Arjen Robben y Sergio Ramos. Largo el envío de Cannavaro buscando arriba a Raúl. Que se eleva por encima de la defensa para dejársela sobre el Pipita. Pipita, Piqué. La sacó Piqué. Xavi contra Marcelo. Aguanta Xavi. Se desdobla Dani. Ha llevado la pelota con la mano, dice el colegiador. Bueno, más cerca no puede estar. O sea, si la ha tocado con la mano o no. Más cerca un día no podía estar. Fíjense la posición. Digo en el hombro. La posición de un día no me refiero. Que estaba a un par de metros de la jugada. Valdés para Vidal. Ah, Vidal arriba buscando a Henry. Se anticipa Sergio a Vidal de nuevo. Henry la baja de cabeza. La deja complicada para Iniesta. Se la lleva Robben. Falta de Robben. Le pide calma ahora a Undiano Mayenco. Al holandés que protestaba a esa falta. Le perdona la cartulina amarilla. El balón para Piqué. La agresividad evidente del Real Madrid. Atención a ese fallo de Piqué. La pelota buscaba Robben a Raúl. Cortó el balón el Barça. Juega Iniesta. Toca para Leo Messi. Leo Messi recortando ahí sobre Fernando Gago. Se asocia con Xavi. Se desmarca Henry por la banda. Xavi incorpora a Vidal. A Vidal que controla la pelota. Henry espera en el lateral. Iniesta devuelve para Vidal. A Vidal por dentro para Xavi. A un toque para Turella ya. Nuevamente un toque. El cambio. Ha cortado Metzelder cuando la esperaba Eto'o. Metzelder sale de la cueva con potencia. Intenta irse de todos. Oh, qué lujo de Piqué. Qué lujo de Piqué. Para sacarle la pelota. Ahora Marcelo se la roba a Messi. Messi que ataca. Carnavalo que consigue sacarla para Sergio. Sergio la entrega para Fernando Gago. El Madrid también quiere enseñar que sabe tocar. Pero ahí llega la agresividad de Dani Alves para recuperar. Juega el balón para Andrés Iniesta. Que cambia de dirección sobre el as. Se amaga una vez más. Se frena. Duerme la pelota. Juega desde atrás. Piqué. Dani Alves. Eto'o viene por dentro. Nueva pelota para Gerard Piqué. Juega Piqué sobre Xavi. Xavi entrega el balón para Andrés Iniesta. Toca. Atrás de nuevo Xavi sobre Carles Puyol. Puyol que presionado por Raúl está buscando el desmarque de Dani Alves. No lo encuentra. Y tiene que jugar atrás sobre Víctor Valdés. Valdés largo. Con ventaja toda la del mundo. Heinze. La toca atrás para Casillas. Largo el envío. Toca de cabeza a Vidal. A Vidal al salto. Baja la pelota a las delante de Messi. Consigue abrirla para Robben. Ahí le gusta a Robben. Con él a Vidal. Ha encontrado el metro necesario para el recorte. Viene la ayuda Puyol. Esta vez ganó a Vidal. Que ahora evita incluso el córner. Saca para Henry. Henry para Xavi. Xavi atrás. Llega Touré. Toca para Iniesta. La deja corto. Se la puede llevar Gago. La gana Touré. El balón llega para Andrés Iniesta. El manchego entrega sobre Dani Alves. Viene en corto de nuevo Andrés Iniesta. Se abre sobre la banda Eto'o. Nuevamente Dani. Dani abre el balón definitivamente para Samuel Eto'o. Que está con el gringo. Viene por dentro. Touré y allá. Llega delante de Raúl. Toca rápido Eto'. Juega para Carles Puyol. La pelota que llega para Xavi. La pide por dentro Leo Messi. Apertura la banda para Vidal. Amaga con el desmarque largo para recibir en corto a Henry. Viene Messi. La toca rápido. El Madrid no llega. Juega el balón Xavi. Xavi cambia para Andrés Iniesta. No hay momento para que llegue la presión. Ahí lo intenta con Rázalas. Ha conseguido llegar a Iniesta. Toca el balón Eto'o para Andrés. Andrés entrega para Dani Alves. La deja corta. La roba Metzhelder. La puede recuperar el Barcelona. Lo hizo Andrés Iniesta. Toca Messi. Juega para Xavi. Puede abrir para Henry. Henry se frena. Va a encarar a Sergio. Sergio le espera. Llena la ayuda. Balón por dentro. Aparece con fuerza Cannavaro. Se la gana a Leo Messi. La saca Lázs. Solo arriba Higuaín que tendrá que hacerlo todo. Higuaín que aguanta. Consigue salir. Pero pierde el balón. Qué paciencia y exhibición técnica está mostrando el Barça. El balón de Leo Messi de nuevo para Xavi. Juega de nuevo con la pulga. Ahí va Messi. Messi apertura. Viene con la pelota Dani Alves. Dani que recorta sobre Marcelo. Dani que tira la diagonal. Se asocia. Viene en corto. Va con Messi. Messi va a buscar Eto'o. Aguanta. Mete la pelota para Eto'o. La pared. Falta clarísima de Marcelo. Que le va a costar la cartulina. Y va a ser solo amarilla. Marcelo. Cartulina amarilla. El Barça Michael. Desde que consiguió remontar en el marcador. Está dando una auténtica exhibición de fútbol. Es que da gusto verlo. Y sé que el Bernabéu está fastidiado. Está fastidiado. Pero lo que pasa es que hay que aplaudir como juega el equipo blaugrana. Diego por detrás. Le pisó a Leo Messi. Cartulina amarilla justa. Va a golpear la pelota Dani Alves. Yo creo que está. Un minuto de tiempo añadido. Yo creo que está. Gracias Ricardo. Esta meda que es de Dani. Aunque también evidentemente Xavi podría ser una opción. Pero Dani también está preparado para golpear. Atención a Xavi y a Dani Alves. Iker ha colocado la barrera numerosa. Parece que va a ser un lanzamiento directo. Los dos perfilados para el dispano. Ahí va Dani Alves. Golpea la pelota. Alves. Casillas. Otro de Casillas. Haynes se la saca. Dani Alves la recupera. Tiene el apoyo atrás de Xavi. Ha tardado en entregar. Pero consigue encontrar a Eto'o. Le devuelve la pelota. Ha terminado la primera mitad. Y casi es una lástima. Porque esto ha sido un partidazo en los primeros 45 minutos. El Madrid golpeó primero con el Pipite Higuaín. El Barça ha reaccionado con tres goles que han podido ser más. Y eso solo ha pasado en 45 minutos, Michael. Pues no sé cuál va a ser la charla de Juan de Ramos en el descanso. Realmente tiene que apelar a la épica. A las agallas. Sabemos que Madrid lo tiene. Porque competir con el esférico, con el balón, es que no se puede. Es que el Barça es muy superior. El marcador, si algo, Carlos, es corto. Casillas ha parado muchísimas ocasiones. Pero claro, este es el Real Madrid. Y el Real Madrid necesita poco para marcar. Sabemos que esas agallas que pide Juan de Ramos existen. Bueno, pues de momento el partido está favorable al Barcelona con uno a tres. Les saludamos de nuevo desde el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos en el descanso del Clásico. Y probablemente este sea uno de los poquísimos minutos que dé de respiro el Clásico para analizar las cosas con cierta frialdad. Porque en cuanto que comience la segunda mitad, yo preveo, Michael, que va a haber... Que no va a haber armisticio. Que va a haber una batalla campal en el segundo tiempo. Porque el Madrid, evidentemente, le tiene que poner presión y agresividad porque el juego y la pelota la tiene el Barça. Madrid tiene que salir y pillar el Barça en frío y atacar, morder. Porque realmente las estadísticas, pues, dicen... Pues, quizás no todo, ¿no? Pero bastante, ¿no? Cuatro ocasiones del Madrid, once del Barcelona. Trece faltas del Madrid, cinco del Barcelona. Sí, pero no dicen todo porque aquí arriba, uno, tres, no está tan mal para Madrid, habiendo visto lo visto. Porque si logra marcar un gol, este estadio va a ser un infierno. Los jugadores van a agrandarse y no va a ser para el Barça que le entre la duda. Yo creo que los primeros compases del partido van a ser tremendamente importantes. Esta es la composición de esta jornada 34, donde de momento solo tenemos ese marcador entre el Madrid y el Barcelona al descanso. Esta noche Numancia, Málaga y Villarreal, Sevilla. Mañana a las cinco de la tarde, Mallorca, Getafe y los demás. Y terminamos con el partido de Canal Plus a las nueve de la noche entre el Betis y el Atlético de Madrid. De terminar la jornada con los puntos del Barça y el Madrid, pues, veníamos esto. 85 puntos del Barça, 78 del Madrid, 7 puntos de diferencia, 4 partidos por jugar, más el colaboraje. Bueno, eso es lo que me llama la atención. Y lo que es impresionante es la diferencia goleadora del Barcelona. 70, a favor, 70. Saltan los jugadores del terreno de juego, los de los dos equipos cruzados, Madrid y Barcelona. Robben y Lász discutiendo. No creo que nadie, viendo el partido, se equivoca. Los jugadores del Real Madrid saben lo que le ha pasado. Saben que le ha tocado un magnífico equipo. Cosa que dijo Casillas hace unos días. Le da envidia ver cómo juega el Barça. Entonces, ellos saben la montaña que tiene que subir. A ver si Juan de Adán le clavo con el consejo para ver qué se hace ahora. Yo creo que la única cosa que puede hacer es intentar achicar y ir al nuez con todas sus consecuencias. No hay cambio, Ricardo. No hay cambio. Se acaban de saltar los mismos protagonistas. Leo Messi, el último en hacerlo por parte del FC Barcelona. De momento, tampoco hay movimiento en los banquillos. Bueno, pues va a comenzar la segunda mitad con los mismos protagonistas, por tanto, que inicieron el partido. El Madrid a la derecha, el Barça a la izquierda. En el palco, las autoridades y los dos presidentes. Undiano Vallenco mirando hacia sus asistentes. Erlanda ahí con Leo Messi. Mira a Fermín, mira al otro costado. Va a comenzar la segunda mitad. Vamos a ver al Real Madrid si es capaz de encontrar alguna manera de reaccionar ante la borrachera de fútbol y arte que está viendo por delante con camisetas azulgranas. La pelota en juego. El balón para Las. Apertura sobre la banda. Se la ha echado encima Dani Alves ahí a Marcelo y la ha echado fuera. Mira, saque para el conjunto blanco. Y seguramente Guardiola habría dicho que quiero más de lo mismo. Es nuestra forma de jugar. Pero prevenir lo del Barça que seguramente va a recibir una fuerte presión por la parte del Real Madrid. Calentan juntar a Iván del Barça en el Madrid. La pelota la tiene Robén. Juega Robén. Va a cambiar el juego para Marcelo que está bastante suelto. Viene con él Dani Alves. Mete para Geinze. Geinze se tiene que frenar porque la pelota le quedó atrás. Devuelve para Marcelo. La puede poner en el área. Recorta. Tiene la apertura para Geinze. Decide jugar a pierna cambiada. Entrega en corto para Fernando Gago. Ahí va al centro. Llovidito. A las manos de Víctor Valdés. Y Valdés jugando ya sobre la banda de Avidal. A un toque. Le entregó la pelota a Andrés Iniesta. Ya corre. Antierry Henry. Viene con él Canavaro. Más rápido. No sé cuánto quiso llegar. Yo no sé cuánto quiso llegar a Thierry Henry. Yo creo que tenía de ventaja clara ahí. Fabio Canavaro. La pelota la va a perder el Madrid. Saque de banda tras el pase. Ese fallido de Geinze. Xavi para Dani Alves. Viene la presión de Gago. Agarrón. Y falta. Pelota, por tanto, para el Real Madrid. Para el Barcelona. Hemos visto ese dos contra uno. Ese pressing. Ya va a intentar hacer esas cosas para inquietar al Barça. Ya. Dicho eso. Si no llegan a tiempo. Están vencidos con el pase tras suyo. Uno de los deseos que tengo para esta segunda mitad. Es que no pierda a nadie en los nervios. Y no se nos estropee el partido por expulsiones. Porque el partido puede ganar en calor en exceso en algún momento. Y la verdad es que está siendo un bellísimo partido de fútbol. Que ojalá termine con 22 protagonistas sobre el terreno de juego. La pelota para Henry. Encarando sobre Sergio Ramos. Le amaga para abrirse el hueco y tocar atrás sobre Andrés Iniesta. Sobre la línea de Cal. Toca a Xavi. Devuelve a Andrés. Juega a Messi. Ahí va Xavi. Se frena de nuevo. La saca perfecta para Andrés Iniesta. Vuelve el juego del Barcelona. Recorta. Sigue a Andrés. Atención dentro del área. ¡El disparo! ¡Fuera! Hay momentos de tal belleza en el juego del Barcelona. Que parece que enfrente no hay más que conos. Y enfrente hay unos leones vestidos de blanco. Que han mostrado durante muchas jornadas del campeonato. Que tienen un corazón invencible. Bueno, pues hoy el Barça a veces, a ratos parece que juega solo. No, es que les maltrata. La pelota para Geinze. Geinze entrega el balón atrás para Iker Casillas. Largo el envío de Casillas por el centro buscando la cabeza de Raúl. Dani Alves que corta y le entrega el balón a Xavi. Xavi para Turella ya. Ese globo sobra. Se la va a llevar Gago. El balón le cae a Raúl. La deja Raúl para Marcelo. Marcelo consigue abrir para Gago. Gago mete al centro mal. Ha cortado la pelota Xavi. Xavi para Turella ya. Apertura para Vidal. Vidal al círculo central para Leo Messi. Ya se despliega el Barça. Leo Messi cambia de ritmo. Está buscando en el costado a Xavi. Xavi tiene encima al as. Va a llegar la segunda línea de Pollo. Ahí aparece Andrés Iniesta. El cambio para Henry. Se le va a echar encima a Sergio Ramos. El control. El sombrero precioso de Henry. Ha ganado la banda. Le sale el paso a Robben. Le va a encarar. Buscando la línea de fondo. Robben toca a córner. Pues es un poco más lo mismo. Empieza a haber un hormuño inquietante Ricardo en el Bernabéu. Sí, algunos pitos, aunque de forma tímida. No sé si por esa actuación, esa entrada de tiempo de Sergio Ramos, que se está viendo sobrepasado constantemente en la banda. Pero es que no es Sergio solo, Michael, ¿no? No, 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 no. Es que cuando llega la presión, lo que está intentando hacer es Gago Elas. Pero juegan a un toque, dos toques, no le da tiempo. Saque de esquina para el Barcelona. Amagó el primer intento. Iba al segundo. Balón muy cerrado. Despeja la defensa. La pelota se va a quedar en la frontal. Se la va a llevar a Henry. Henry la saca, pero se la puede llevar Raúl. Atención a la contra del Madrid con Robben boniendo el turbo. Con él viene Henry para tapar. Se aproxima también Andrés Iniesta para cerrarle los caminos. Robben ya no los tiene abiertos. Toca atrás para Elas. Elas consigue abrir. Puede encontrar en la banda y lo hace Marcelo. Marcelo va a recibir la ayuda de Hainz y se espera. Se va por dentro tirando la diagonal. Lleva peligro la caja. Al final la quiso abrir a la banda, pero Hainz se había abortado la carrera. Saque de puerta. El Madrid da la sensación, Michael, que necesita que una de estas le salga bien para volverse a meter en el partido. Sí, sí, sí. Ahí arrancó bien Marcelo. Y sin mirar abrió la pelota a la banda, pero Hainz no le tuvo fe. Va a sacar Víctor Valdés. Golpea la... No puede evitar que el balón sobrepase la línea. Y será saque de banda para el Barcelona. Cinco minutos de la segunda mitad. El Barça, recuerden, gana 1-3. Un resultado que de terminar así, con victoria blaugrana, pues ya solo va a quedar una pregunta en el aire. Y es cuándo va a levantar la copa de campeón de liga el Barcelona. ¿En qué jornada? Pelota para Xavi. Xavi para Piqué. Ahí presiona el Madrid. Víctor Valdés que despeja largo. Con ventaja Cannavaro. La entregó hacia Robén. Ha cortado a Vidal. Baja el balón de cabeza para Andrés Iniesta. Iniesta en la banda sobre Henry. Ahí va Gago a la presión junto a Sergio Ramos. Ahí va a ganar Sergio. Contra la pelota y la saca atrás. Entregó el balón para Fernando Gago. En la banda Robén buscando el desmarque largo. Ahí va Robén que le ha ganado a Vidal. Le sale al paso Puyol. Lleva peligro Robén. Búscale el Lalon. Se va a ir dentro. Yo creo que se fue al suelo sin que pasara nada. No, nada. Se fue al suelo. Dio toda la impresión de que cruzaba por delante de Puyol intentando que Puyol le arrollara. Pero Puyol dio la impresión de que no lo hacía. No. No, no hay nada. Se queda sin apoyo. En el apoyo, en el choque entre los dos. Puyol se frena. Y Robén Cado al quedarse sin apoyo se va al suelo. Saca largo Valdés insistiendo por la banda izquierda. Enri la toca de cabeza. La baja Lass. No muy bien pero consigue rehacerla. Toca Metzender para Cannavaro. Cannavaro se la entrega a Sergio. Y Sergio tiene que tocar atrás sobre Iker Casillas. Iker que recorta. Consigue meter arriba. En B a la pelota para Higuaín. Higuaín recortando sobre Dani Alves. Aguanta bien Higuaín. Creo que hubo falta. El árbitro dice que no. Me dio la impresión de que le tocaba en el pie. Lo que pasa es que Higuaín quiso mantenerse de pie. Ahí el árbitro ha robado el balón. Se la lleva Gago. Atención al de marca de Raúl. Gago para el centro. Vaya. Digamos que no ha sido el mejor disparo de la vida de Gago. Le quiso pegar tan fuerte. Gago está desbocado. Falta ahora de Fernando Gago. Le quiso pegar tan fuerte que no le pegó. Y ahí hace una nueva falta Fernando Gago. Clarísima. Pelota roza. Además en Puyol. No sé, la última mayora de Casillas que tuvo que recortar. Esto. Piqué. Presiona al Madrid. Balón atrás para Valdés. Valdés. La saca sobre la banda hacia Enrique. Enrique llega de cabeza antes que Sergio. Quiere llegar Messi. Se hace con ella Carnavaro. El rechace para Touré. No la controló. Se la lleva Gago. Gago para Robben. Siempre buscándole. Ahí está encima Vidal. Viene la ayuda. Gago la puede abrir para Marcelo. Le pegó a Touré allá. A Gago no le sale nada. Está echando de menos en el Madrid claramente a alguien como Guti en el terreno de juego. Pero no lo tiene. Caño espectacular. La jugó Heinze para Marcelo. Por debajo de las piernas de todo. Ha robado el Barcelona. Atención que se va Messi. Messi es capaz de hacerlo el solo. Se va de uno. Intenta irse. Metzelder le tapa. Sigue Messi. Gana la porfía. ¡Messi! Tengo que hacerlo él porque llegaba tan atrás Henry. Sí. Que no tenía más opción. Y necesitaba tener el balón en la pierna izquierda. Le pegó con la derecha y se fue a saque de banda. ¿Cómo gana Messi? Ahí en velocidad a Metzelder. Innova en ese forcejeo con Maxelder. Nunca piensa en ir al suelo. Piensa en marcar gol. El Madrid intentándolo Marcelo. Conectó. Persiguiéndole. Juega Heinze. Heinze toca a Gago mal. La vuelve a robar y ni está. A Gago le van a quitar. Le van a tener que quitar sí o sí. Juega a largo Henry. El pase de Xavi. Se pasa ya la pelota para que la pueda definir Henry. Henry encarando. Se resbala Henry. Uy. Uy. Que no sé si no se ha hecho daño el solo. Y puede ser lo peor. Porque si se ha hecho... No. Parece que se recupera. Juega la pelota al Madrid. Higuaín intentando irse en solitario contra todo el mundo. Imposible la salida. Es que Madrid está roto. Elius necesita un gol solo para recuperar su estado anímico. Porque es un baile. Es un baile. Y yo creo que los futbolistas se sienten un poco desesperados. Ahí va la carrera de Raúl. También la de Robén. Intentando llevársela. Pero no se la llevan. Persiguen sombras. Henry recuperándose. No, hombre. Es fuera juego, ¿no? Joder, el árbitro ya ha quitado uno en Mese y uno de Iniesta. Raúl buscando a Robén. A la heroica sale Valdés. Saque de bandano. La pelota en juego. Sergio Ramos se anima para lanzarse. La prepara. Ya no hay opción. Ahí encara en el niño. Falta. De Andrés Iniesta. Falta, falta, falta. Le metió la cadera. La falta existe. Bueno, el árbitro ya ha robado dos del Barça. Iniesta ya ha missed. Yo lo que no entiendo es la de Henry. Que venía, no es que venía de fuera juego. Es que venía andando desde el córner. Ahí, ahí. Falta de Andrés Iniesta cuando va a sacar la falta a Robén. El Madrid necesita meterse en el partido con un gol. Sí. Raúl desbocado también. Ahí va Robén. Atención, que puede ser una de estas. Jugada está siendo complicado. Pensar por dónde. Robén buscando el centro. Gol de Sergio Ramos. En una de estas fue. Dos, tres en el marcador. Y nace desde el árbitro. Dos, tres en el marcador. Sergio Ramos acaba de marcar completamente solo. El Barça tiene enormes virtudes. Pero lo de los cabezazos que le están metiendo en el partido de hoy, Michael, es para hacérselo mirar. Madre mía, Sergio, completamente solo. Metzelder a su espalda, igualmente solo. Y ahora le llegará la presión de nuevo para... Esto lo que da, sin duda alguna, Michael, lo que da es como si te llenaran de nuevo el depósito que ya estaba vacío. Efectivamente, porque estaba al borde del abismo. Al borde del abismo. Va a sacar el Barcelona. Falta de las que agarra sobre Iniesta. El balón para Xavi. Los jugadores del Barça no parecen inquietarse ante la presión corajuda de los hombres de Juan de Ramos. Xavi tocando la pelota para Touré y allá. Touré entrega para Messi. Nuevamente Touré aparece con la pelota Xavi. Con él está Iniesta. Baja el balón a la banda para Henry. Henry, con caño incluido, se anticipa que Navarro la saca para Gago. Gago para Higuaín. Higuaín viene con Marcelo. Balón interior para él. Va a salir Valdés. Atrapó la pelota Valdés. Juega Piqué. El Barça intenta el contragolpe. El Madrid con una defensa tremendamente adelantada. El balón para Henry. No hay fuera de juego Henry, Henry, Henry. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Un poco cuando quieren. ¡Gol del Barça! El Madrid jugándosela. Ha vida o muerte otra vez a la ruleta rusa. Esta vez había bala en el cargador. 2-4. Y 12 de la segunda mitad. Cada vez que el Madrid... No hay fuera de juego, por cierto. No hay fuera de juego. Pero cada vez que Madrid parece sacar la cabeza, saca la cabeza, marca el Barça. Desesperada la defensa del Madrid. Se va casi al medio campo para presionar. Y el espacio lo aprovecha Henry con un toque sutil. Al envío de Xavi, que no era nada difícil. Y Xavi no necesita cosas fáciles. No, no. Es mandado el espacio. El Barça vuelve a recobrar dos de diferencia en el marcador. Se fue Marcelo, Ricardo. Sí, aprovechó Juan de Ramos para efectuar ese primer cambio. Se ha marchado Marcelo. Ya está en el terreno de juego Juntelar. Rubén. Toca para Lás. El madri no se va a rendir. Denlo, por supuesto. Chócalas. Se la lleva Eto. Juega Xavi. Pero está tomando muchísimos riesgos el equipo de Juan de Ramos. La pelota para Messi. Le está haciendo falta a Gago. Consigue abrir para Henry. Henry encarando dentro del área Gago. Se frena. Le manda al piso. Toca atrás. Ahí va Messi. Juega con Xavi. Viene en la apertura Dani Alves. Dani que recibe. La puede abrir para Eto. Recorta. Se va por dentro. Abre el balón para Samuel. La está pidiendo Messi. Fuera de juego. Estaba en fuera de juego. Pierde una ocasión de nuevo el Barcelona. Ahora, cuando pierde las ocasiones el Barça. Ahí no sé si había. Pero ahí me parece que era más claro todavía. Oye, cuando pierde Mike en las ocasiones el Barça lo pierde a su estilo. Sí, sí, sí. La pierde haciendo encaje de bolillos. Y además parece hasta Bellio como lo falla. Juega las balón para Robben. Le ha ganado la espalda a Vidal. Ya la tiene delante. Robben se va. Vuelverse fácil. Le sale al paso Iniesta. El cambio para Higuaín. Está solo Higuaín dentro del área. Higuaín recorta. La pelota suelta. Raúl Xavi. No llega nadie del Madrid. La saca el Barcelona. Viene con todo Gense haciendo falta. Juego peligroso. En plancha. Aunque toque el balón, no puede enseñar a los tacos. Ahí va con los dos pies por delante. La alegría de Henry al marcar su segundo tanto. Qué clásico, Michael. Y se va a efectuar ahora el primer camión. El FC Barcelona se va a marchar. Titi Henry, protagonista en el partido de hoy. El francés que se toma su tiempo. Abucheado por el público del Bernabéu. Pero qué partido ha hecho Henry. Que se lleva la felicitación de sus compañeros. De Samuel Eto'o. Va a entrar Keita. La temporada pasada parecía un ex jugador. Habría nacido. Pues es otro mérito de Pé Guardiola, Michael. Es otro mérito de Pé Guardiola porque creyó en él. Fíjate que empezó la temporada Pé diciendo que no contaba con Samuel Eto'o. Y sin embargo sí contaba con Henry. Y al final el Eto'o se quedó. Y con qué rendimiento. Hay que recordar que lleva 27 goles en el campeonato. Pero Henry le está dando mucho, mucho, mucho margen al Barça. Hoy tocadito. Juega la pelota. De nuevo el Barça. No hay tiempo para el comentario porque ya está Eto'o en ataque. Delante tiene a Heinze. Eto'o metiendo para Messi. Messi por dentro. Messi, Messi se va. Messi consigue abrirse. Recorta de nuevo Messi al as. Aparece Xavi. Xavi tiene a Iniesta. Iniesta que recibe. Tiene la ayuda atrás de Keita. Keita retrasa la pelota sobre a Vidal. A Vidal la entrega mal. Ha cortado Gago. Gago la juega en corto para Juntelar. Ahí puede participar. Habitualmente lo hace poco Juntelar. El balón es de nuevo para el Barcelona. Arranca Keita. Se frena. Hace falta Juntelar. Y Undiano Mallenco la pita. Qué clásico. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en olvidar este partido? Si es que lo olvidamos alguna vez. Y lo que queda. Y lo que queda. Es que llevamos una hora de partido. Hemos visto ya seis goles. Y de verdad es un portento futbolístico el que está ofreciendo el Barça. Con una raza enfrente el Real Madrid. Que a pesar de lo que tiene delante. Que es un tornado. No se rinde. Juega la pelota. Turé yaya. Turé metiendo el balón a la banda para Andrés Iniesta. Que se ha quedado de extremo izquierdo tras la salida de Henry. Iniesta. Y Sergio Ramos. Vuelve a ganar el balón el Barça. Juega la pelota. Turé yaya. Entrega Turé. Keita para Dani Alves. Dani que abre la pelota para la As. Juega el balón para Samuel Eto'o. Samuel espera la falta. Aguanta. Ahí la va a perder. Saque de puerta. Saque de portería para el Real Madrid. De momento el partido está siendo el sueño de los culés. Ganar en el Berrabeo y ganar con autoridad. Juega Xavi. Xavi para Andrés Iniesta. Viene en corto Messi. Messi. Por cierto que no hemos comentado una cosa. Que también demuestra la inteligencia táctica de Pe Guardiola. Que evidentemente ha dado ya muchas muestras a lo largo de la temporada. El Madrid vivió toda la semana hablando del plan anti-Messi. La salida de Geinze. Bueno pues resulta que va y pone a Messi delantero centro. Y al que le pone a bailar con Geinze es a Samuel Eto'o. Pelota para el Barcelona. Juega Xavi. Carles Puyol. Puyol para Piqué. Piqué abre la pelota a la banda. Juega con Dani Alves. Dani por dentro de todo. Buen robo ahora de Gago. La pelota no progresa. Sale fuera. Saque de banda. La tranquilidad del trabajo realizado en el banquillo. Por parte de Titian Ria. Guardar fuerzas para Stamford Bridge. Saque de banda para el Madrid. Le pegó a Messi. El despeje de cabeza de Metzelder. Pelota para Gago. Gago buscando a Robben. Robben ahora en posiciones muy interiores. Consigue irse. Sigue Robben caracoleando. Abre el balón para el Pipita. Higuaín que intenta irse de Dani Alves. Salva la entrada. Toca para Lass. Se abre en un costado Sergio Ramos. En el otro Robben que se ha venido a la izquierda sorprendiendo. Robben que la va a enganchar. La consigue dejar dentro del terreno del juego. Encara Piqué. Ahí es una pareja desequilibrada mucho más rápido. Pero Piqué aguanta. Y se lleva la pelota como un mariscal de campo. Mete el balón por dentro para Xavi. Xavi lo saca para Samuel. Samuel insiste atrás con Piqué. Piqué tiene en corto a Messi. Sigue Piqué. Adornándose diría yo. Entrega el balón para Xavi. Juega Xavi a la banda. Ahí viene Andrés Iniesta. Encara sobre Sergio Ramos. Se asocia atrás con su compañero de fatiga Xavi. Entregó la pelota para Keita. Keita juega atrás sobre Abidal. Abidal de nuevo para Xavi. Xavi va a cambiar el juego para la entrada de Messi. Ahora que se ha venido a la banda derecha. Y con él curioso. Se ha venido Metzelder. Juega la pelota Higuaín que recoge el balón. Entrega para Heinze que se ha ido de central. Ha despistado tanto el cruce entre Eto'o y Messi. Que se ha venido Metzelder de lateral y Heinze de central. Balón largo. Sergio Ramos a la aventura. Juego directo. Toca de cabeza Juntelar. El balón para el Barça. Pita falta Undiano Mayenco. Se apoya con el brazo derecho sobre el hombro izquierdo de Carles Puyol. El balón es para el FC Barcelona. Va a sacar Víctor Valdés. En unas ocasiones de gol. 14-5. Saca largo. El guardameta del Barcelona la deja pasar Heinze. Saque de banda. Bueno, más o menos es el mismo tipo de conversión, ¿no? 5-2. 14-4, ¿no? Pero 4-2, vamos. Está siendo ahí pitunísimo. Largo el envío. Al salto de cabeza Keita con Lass. Toca la pelota hacia atrás Metzelder. Can Navarro. Le va a presionar Tureya ya. Saca el balón arriba. No llega Raúl. Toca de cabeza. Se sale del fuera de juego Tureya ya. No puede participar. Así que la pelota es para Sergio Ramos. Sergio entrega el balón para Fabio Cannavaro. Devuelve para Sergio. Sergio se apoya atrás en Iker Casillas. Casillas juega sobre el gringo Heinze. Para Fernando Gago. Gago para Huntelar. Huntelar nuevamente para Gago. Arriba Raúl intentando ofrecerse. Apertura para Robben. Ahí va el arma del Real Madrid. Robben encarando a Vidal. Llega la ayuda también Keita. Robben aguanta. No lo ve claro. Toca atrás para Gago. Se incorpora a Sergio. Sigue Gago. Gago intenta meter un balón interior. Va a cruzar a Puyol. Toca de cabeza a Iniesta. Un toque. ¿De qué manera la saca Keita? Xavi. Iniesta. Iniesta. Xavi ya corre Eto'o. Se sobra el Barcelona. Se sobra Andrés Iniesta. Sale por la banda ya corriendo Dani Alves. Balón que llega Dani Alves. No hay fuera de juego. Dani que va a encarar. Perseguido por el gringo Heinze. Se desmarca Eto'. Ahí va al centro. Recorta Dani Alves. Al segunda línea. Ha metido la pierna a Metzerder. El rechace para Keita que la puede romper. Keita la juega en corto para Andrés Iniesta. Balón interior. Samuel. Samuel. El regate. No le sale a Samuel Eto'. Se la roba a Heinze. En una jugada de nuevo sobreelaborada del Barcelona. Sí. Búscame el lujo. A pelota para Sergio. Sergio entrega el balón para Las. Lo ha pisado sin querer yo creo. El balón le cae a Dani Alves. Dani Alves la juega para Xavi. Está quejándose ahí. Porque le pisó Keita a Sergio. A Keita. A Turella ya. Creo que sin ninguna voluntariedad. Al caer. No hay ninguna voluntariedad por parte de Sergio. Que salva la entrada y le cae encima. Y esta es. Madre mía. El gesto de Gago lo dice todo por el camino. Otra vez. Fíjate el gesto de Gago por ahí. Pues sí. Es que dice muchísimo Carlos. Va a sacar Dani Alves. Juega el balón para Samuel Eto'. Aguantando la entrada de Heinze. Consigue enviar para Dani. Dani arriba. No llega Messi. Se hace con ella al Madrid. Sergio toca. Sergio entrega a Gago. Gago que se frena ya ante Keita. Devuelve para Sergio. Sergio arriba para Juntelar. Juntelar hable sobre Robben. Robben mete a centro para Gago. Gago cambia para Heinze. Ahí se le va a echar encima Eto'. Heinze intenta salir. Mete el balón arriba. Lo pierde. Lo regala. En realidad se la lleva Turella ya. Juega sobre Xavi. Parece que está prohibido darle un desplazamiento largo a la pelota en el Barcelona. Xavi. Se metió por delante Metzselder. Va a llegar sin embargo Xavi. La esconde Xavi. Entre tantos. Se lleva el balón Lasz. Lasz. Buena pelota para Higuaín. Higuaín por la banda contra Piqué. Aguanta de pie Piqué. Se frena Higuaín y entrega para Gago. Ya tiene encima Keita. Consigue abrir la pelota a la banda. Sube por el costado Sergio Ramos. Nuevamente adentro para Fernando Gago. Gago abierto. Tiene espacio. Se ofrece Higuaín que recibe. El Pipita en cara. Busca el centro. Segundo palo. La deja pasar el Barcelona. Saque de portería para el FC Barcelona que gana 2-4 en el marcador del Santiago Bernabéu en el minuto 24 de la segunda mitad. Bueno, Madrid a lo desesperado intentando mandar balones a la escuela y todo lo que hace el balón se parece tan deliberado, tan exótico, tan brillante. Va a haber cambio enseguida en el Madrid, Ricardo. ¿Ricardo? Sí, Van der Bar está preparado para entrar. En cuanto se pare el juego será el siguiente cambio de Jander Ramos. La pelota para Higuaín. Aguantando bien Higuaín. Pero es que es una emboscada permanente contra Higuaín. Tres hombres le cerraron. La pelota es de Toe. Toe para Xavi la puede perder. No. Parece imposible que la pierda. Tureya ya. Keita. Keita con Andrés. Se frena ahí ante Sergio y le entrega la pelota de nuevo para Keita. Keita juega con a Abidal. Abidal que arranca delante de Raúl. Demasiado largo el envío. Casi, casi pecaminoso teniendo en cuenta el juego del Barcelona. La pelota para el Madrid. Gago. Gago y Lasz. Lasz que se resbaló. Consiguió sacársela de encima. Pero la pelota la tiene el Barcelona. Lasz que se ha quedado tendido. Y el Barça sobrado. Se puede permitir un gesto de esta elegancia. Es otro, Carlos. Es un equipo elegante. No es un equipo que da patadas o finge o tal, no sé qué. Parece que todos tienen estudios. El Barça es un permanente ejercicio de no confrontación. Porque lo que hace es, generalmente no por fía, simplemente esconde la pelota de tal manera que cuando llega a la entrada el balón ya no está. Se vuelve el balón el Real Madrid al Barcelona y se va a producir, supongo, el cambio en las filas blancas. Ahora, ahora es cuando da permiso un Diana Mayenco para que se efectúe ese cambio. Se va a marchar Sergio Ramos. Y vamos a ver por qué se escuchan bastantes pitos en un mal partido del lateral o del Real Madrid. A pesar del tanto, entra Rafael Van der Waal. Sí, es cierto. Es que no está muy bien Sergio Ramos. Ha dado un centro de un gol y ha marcado otro. Pero claro, ha estado un poco desbordado. Pero te iba a decir que efectivamente ese es el resumen. O sea, ha dado un gol, ha marcado otro. Y evidentemente ha estado tan desbordado Michael como todo el Real Madrid. O sea, y el resto de sus compañeros no han marcado un gol y han dado otro. O sea, que yo no le pondría hoy en el capítulo de los peores a Sergio y mucho menos teniendo en cuenta lo que le ha pasado al equipo o lo que le está pasando al Real Madrid. Pero este es el Real Madrid y después de lo de Getafe, que lo vivimos aquí en el Bernabéu, yo ya no digo nada. Aunque parezca imposible. Balón largo cruzado para Samuel Acortado de cabeza. Pelota, Jense. Pelota para Dani Alves. Rechazó el balón a Higuaín. Rozó la pelota en Dani. Es saque de banda para el Madrid. La saca el propio Higuaín. Intenta aguantar la Van der Bar. Recupera la pelota al Barça. Yo creo que puede haber falta de Tureya ya. Ahí va. Buscando el balón a Leo Messi. Recorte. Y de qué manera se va de Metzels. Le ha hecho un lío. También de Jense. Sigue Leo. Se incorpora. Qué balón interior para Andrés Iniesta. Andrés Iniesta con las... Penalti. Demasiado elaborada la jugada. Saque de puerta. Y digo demasiado elaborada porque Andrés en vez de disparar, quiere hacer un recorte para regalársela de todo. Y es que está... De estas se está teniendo muchas. Es penalti. Yo creo que es penalti, efectivamente. Es como una casa. No toca la pelota al As. Ahí está. Para nada. No toca la pelota al As. Y es penalti que no se ha protestado por el lado del Barcelona. Yo creo que en base a la superioridad que está viendo todo el banquillo. Incluso Pé Guardiola en el terreno de juego. Dani Alves. Leo Messi. Leo Messi arrancando. Recorta. La saca en cortito para Dani. Le devuelve para Leo. Esta vez para Dani. Otra vez para Leo. Quírala, Dani. No. Aparece como una bala. Y termina ganándose una cartulina. Creo Van der Bar. Rafael Van der Bar que ve cartulina amarilla. Apenas un par de minutos en el terreno de juego. Ya se ha ganado la cartulina. Por esta entrada. Que no es discutible que sea cartulina amarilla. La impotencia, Carlos. Y vemos de nuevo la caída ahí. ¿Cómo te pongas? Sí, no. Penalti. Penalti. La tímida protesta de Pé Guardiola. Y el gesto ahora de Pé Guardiola a sus jugadores ha sido claro. Cabeza, cabeza. ¡Bolazo del Barcelona! Es el mejor equipo del mundo. Es un espectáculo auténtico este Barça de Pé Guardiola. 2-5 en el Bernabéu. 29 de la segunda mitad. Y ahora sí ya el Madrid es un equipo de trapo en manos de el auténtico titiritero de la liga. Y el titiritero es el que maneja los títeres. Bueno, pues el Barça hoy es el que tiene los hilos del partido y del Real Madrid. ¿Cómo le tumba a Casillas para definirle en su palo? Bueno, es toda la jugada. Es que es poesía. Es que juega a un fútbol tan poético, tan brillante. Espectacular, Xavi. ¿Cómo hace el reverso quitándose de en medio a Gago y a Cannavaro de la misma atacada? Para tocar sobre la entrada de Messi. Con la pausa y la fe de Messi. Y la calidad para derribar a Casillas y marcar el 2-5 en el Bernabéu. Y ahora sí, Ricardo, el público está callado porque está viendo delante un equipo netamente superior. Una auténtica exhibición es lo que están viendo los aficionados del Real Madrid. Y muchos de ellos, bueno, pues enfilando ya las escaleras, la salida de los vomitorios. Yo creo que se quieren ahorrar los últimos 15 minutos que pueden ser de sufrimiento para el Real Madrid. Y los aficionados del FC Barcelona, los que están en la tribuna alta del estadio, festejando ya a grito de campeones, campeones. Pelota para Higuaín, Higuaín, que se va bien de Alves. Sigue Higuaín, sorteando a propios y a contrario. Sigue Higuaín, la va a perder. La saca definitivamente Samuel Eto'o que ayuda en defensa. Esto también es un signo del Barça. En esa jugada Eto'o, en su área ayudando. Saca la pelota Leo Messi, la entrega para Andrés Iniesta. Viene Keita como delantero centro. Por la espalda aparece Xavi, la pide Eto'. No le leyó las intenciones Samuel, que abortó la carrera. Todo lo que quería hacer Iniesta era una jugada de distracción para ponérsela todavía más franca a Samuel Eto'. La pelota para Van der Bar. Van der Bar entrega el balón para Juntelar. Juntelar toca el balón para Lass. Viene en corto Robben. Nuevamente Juntelar. Lass. Lass tocando sobre. Arjen Robben. Este entrega la pelota para Van der Bar. Van der Bar buscando el desmarque de Raúl. Atención a Raúl que la caza de cabeza. Consigue controlarlo y no era fácil. Tiene delante a Piqué. Le está intentando hacer un caño. No lo consigue. Lo intenta. No le sale. Se la lleva Piqué. Imponente en el partido Piqué. Como todo el Barça. Samuel tocando para Xavi. Recorta otra vez dejando completamente fuera del partido a Gago. Le ha superado de tal manera a lo largo del partido. Le ha dado tal exhibición que desde luego a Gago le puede hacer daño un partido como este. Ya, de una cosa. El resultado puede ser un escándalo. Ya se ha abutado, pero visto lo que no ha visto. Uf, anda muy sobrado el Barça. Leo Messi se lleva la pelota delante de Metzelder. Toca para Andrés. Juega al paso el Barcelona. Ahí la pierden, se equivocan. Se lleva el balón. Huntelar. Huntelar. Falta de Puyol. Y a los jugadores del Madrid tienen que estar, pues, exfixiados. Perseguiendo sombras durante todo el partido. Arjen Robben con la pelota. Jugando para Van der Bar. Van der Bar vete para el Pipita. Higuaín saca un buen balón a la banda para Gainse. Oportunidad Gainse. Segundo palo. Demasiado alto para que nadie remate. Saque de portería. Y Juan de Ramos va a aprovechar para efectuar el tercer cambio del partido. Se va a marchar Arjen Robben. Del terreno de juego entrará Javi García. No es ya un cambio más que otra cosa de protección. Lleva lesionado tiempo. Sí. Y no está el partido para que Robben remonte nada, ¿no? Bueno, no es eso, Carlos. Es frágil. Viene de una lesión. Va a intentar lo suyo. Los primeros compases creó muchos problemas para Abidal. Pero, claro, Madrid iba, pues, no cediendo el balón. No pudiendo obtener el balón para jugar. Y cuando el balón está en la posición del Barça, evidentemente, Robben no entra en juego. Juega de nuevo el Barcelona. Al paso, al tran-tran. El equipo de Pe Guardiola. Keita y Abidal. Mete la pierna. Pero si le va la pelota a Van der Bar, será saque de banda. Va a sacar desde el costado. Erika Vidal. Lo hace en corto para Iniesta. Iniesta, Vidal. Abidal aguanta la primera entrada. Sale de la segunda. Nuevo saque de banda. He hecho daño además. Que no ha caído encima Vidal y le ha pisado en el empeine. El gesto de Robbenes. El gesto del madridismo. El gesto de la impotencia en el día de hoy. Tirando lujos uno detrás de otro el Barcelona. Iniesta reclama una falta. Se lleva la pelota a Keita, que se ha llevado un golpe ahí. Un bocadillo de Fabio Cannavaro. Que se está intentando disculpar. Me da la sensación de que le ha pegado con la rodilla en el muslo. Ahí está. Rodilla contra rodilla. Balón, por tanto, para el Barcelona. Bueno, Xavi sacó el balón fuera del campo, pero en saque de puerta. Pues eso es lo que ha sacado el Madrid. Piqué ha tocado la pelota. Puyol quejándose de que no se la han devuelto. La pelota para Heinze. Heinze atrás. El balón para Iker Casillas. Está prácticamente volverle por el Barça. Yo creo que ya no están ni en esa. No me parece un mal gesto. Quiero decir que están tan superados por el juego del Barcelona que ya no caen ni en eso. Va a sacar de bando al Barcelona. Se mueve largo Iniesta por la espalda de Lass. Viene la ayuda Cannavaro. La pelota en juego. Balón para el Madrid. Se lleva el balón a Lass. Toca el balón en corto para Van der Bar. Van der Bar supera la entrada de Messi. Tocando para Cannavaro. Cannavaro con Metzelder. Metzelder juega en corto. Intenta Javi García salir. Toca Gago. Atrás la pelota para Metzelder. Abre Metzelder sobre Lass. El hombre para todo. Ahí va Lass buscando la entrada de Juntelder. Corta Vidal. La baja y la entrega para Andrés Iniesta. Iniesta toca en cortito para Carles Puyol. Puyol sobre Turella ya. Se le echa encima a Gago. Ha perdido la pelota pero consigue rehacerse. El balón no ha salido. Está en juego y lo tiene el Barça. Iniesta. Iniesta a Keita. Keita a Vidal. A Vidal. Mete un balón comprometido y de cabeza juega. Piqué atrás para Víctor Valdés. Hay que estar, Michael, muy confiado en uno mismo. En uno mismo y en el resto de los compañeros. Para que cuando esté la pelota en zonas de cierto riesgo, el Barça no tenga ni la más mínima sensación de que tiene que salir corriendo. No, no, no. Porque tiene que quitarla de ahí. O sea, se ponen a trenzar juego, a hilvanar jugadas, a triangular en zonas tremendamente comprometidas del campo. Cuando tienes una técnica así de abultado, cuando estás rodeado, por lo menos sabes dónde está el enemigo. Porque estás rodeado de ellos. Esto que no puede irse de Heinsen. El balón le queda al Pipa. Pipita y Guaín sacando por delante a Dani Alves pero la regala. Se la lleva Xavi. Xavi la juega para Piqué que también se anima. Piqué con Messi. Messi va a buscar la entrada de esto. No hay fuera de juego. Viene Piqué acompañando la jugada. Se va a Eto'o buscando el centro. Piqué, Casillas. Piqué, golazo de Piqué. Golazo del sexto de Piqué. Que se toma el lujo de demostrar que para jugar en el Barça sea el sitio que sea hay que tener calidad. Piqué acaba de hacer una de crack de delantero centro. Piqué acaba de marcar el sexto en el Bernabéu. Coméntalo, anda. Es que son tan sumamente superiores. Tan sumamente superiores, Carlos. Es que ya Madrid, la épica no realmente debe ser un sello de identidad. Es que lo que pasa, la diferencia balompédica es abismal. Abismal. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Bernabéu ahora mismo es vendirse al campeón. No sé si no estaba en fuera de juego de Tom. Casillas reacciona y fíjate, fíjate la que hace Piqué. Sí. Canavaro no se lo cree. No, no. Es la de la sangre fría que tiene un delantero centro. Pero sabía dónde está. Sabía dónde está la potería. Y claro, Canavaro compra la cesión del balón. ¿Qué es lo que toca cuando uno es central y está en una de esas, Michael? ¿Qué es lo que toca? Ahí va a pensar, este es uno de los míos. Piqué acaba de rubricar una noche, una más por cierto, espectacular en lo personal. Y acaba de superar los cinco goles el FC Barcelona en el Bernabéu. 2-6. Atención ahí que Piqué también arriesga a Valdés. Llegó Valdés y consiguió controlar la pelota delante de Raúl. El balón para el Barça. Y esto es una frase que casi no conviene ni decir porque es la tónica general del partido. Entrada dura y cartulina para Javi García. La falta de la impotencia y ahora sí que Pep Guardiola ya tiene tiempo para evitar posibles lesiones. Que los jugadores no se cansen más. Y es que lo han hecho porque va a efectuar dos cambios. Van a entrar Busquets y va a entrar Boyan. Se va a marchar Turella ya. Y vamos a ver cuál es el otro elegido por Pep Guardiola. Para abandonar el terreno de juego cuando faltan menos de cinco minutos. Se va a marchar Andrés Iniesta. Hace unos años vimos un derbi en el que el Bernabéu terminó aplaudiendo señorialmente a Ronaldinho. Yo entiendo que la rivalidad es muy grande y que ese tipo de gestos son muy difíciles de ver. Pero hoy es casi para aplaudir, aunque uno sea madridista, toda en la plantilla del FC Barcelona. Porque han dado un auténtico recital de fútbol, Michael. Hay aplausos. Hay aplausos, ¿no? Hay aplausos, hay aplausos. Y yo creo que prácticamente de forma mayoritaria estaban esperando para Andrés Iniesta. Algún que otro pitido, pero yo creo que la afición del Madrid se ha comportado de forma caballerosa con esos aplausos para un gran jugador, un crack. Andrés Iniesta. Desde luego que me parece que efectivamente el señorío no lo ha perdido la afición del Real Madrid. Porque es una opción importante la que se acaba de llevar el Barça personificada en Andrés Iniesta. Pelota para el Real Madrid. Higuaín intentándolo, buscando arriba a Juntelar. Corta de cabeza la pelota a Vidal. Se la lleva Keita. A Vidal la deja pasar para Samuel Eto'o, que es el único que, por cierto, falta en la fiesta goleadora. Y eso que ha marcado 27 esta temporada. Son dos de Messi, dos de Henry. Pujol y Piqué, los dos centrales. Pelota para Xavi. El Barça se sigue sobrando. La está pidiendo Bojan en la esquina. Bojan que recibe. Bojan que intenta encarar sobre Heinze. Mete el balón, rechaza Heinze. Juega Messi. Messi para Dani. Devuelve para Dani Alves. Sigue Messi. Messi, Dani. Messi, Dani. Alguien se va a llevar una entrada. Juega de cabeza Gago. Gago, Piqué. Piqué, Messi. Messi, Gago. Ahí intenta llegar Piqué. Toca de cabeza Javi García. Adelante entregó el balón a Dani Alves para Iker Casillas. 41 de la segunda mitad. 2-6. La Liga se ha resuelto en el Santiago Bernabéu. El Madrid ha hecho un ejercicio de fe a lo largo de toda la segunda vuelta. Desde la llegada de Juan de Ramos, absolutamente meritorio y espectacular. Pero este año el Barça es mucho Barça. Porque además es que el Barça tiene fe en su juego, en su propio talento. ¡Oye, Messi la falla! De nuevo una oportunidad hiper clara para el Barcelona. Un equipo como Real Madrid, que lleva 17 partidos ganados consecutivamente. Recibe el pretendiente a la corona, el FC Barcelona. Se pone uno arriba en el marcador. Pues el fe y brillantez del Barça. Fe en su propio talento, ¿no? Propio talento. Es realmente digno. Ahí va Eto'o. Protege bien Metzelder. Se lleva la pelota a Casillas. Lo comenté una noche en Champions, Carlos, ante Olympique de León. Que es el mejor equipo que yo he visto en mi vida. Ya le falta levantar trofeos. Pero han ganado el respeto del mundo de fútbol. Por todo el mundo se reconoce como el mejor equipo del mundo. No ha levantado un trofeo, pero ha ganado algo más el respeto. Oye, Michael, me parece que sí que levanta un trofeo. Sí, sí. No está en sus manos de momento, pero yo creo que han ganado algo más. Es el respeto del mundo del fútbol. Pelota para Boyan. Boyan para Xavi. La deja mala ahora. De tacón se la lleva. Saca Xavi García. Choca a Higuaín. Falta, pero sigue la pelota. No, la pita el colegiado. La impotencia de Higuaín ahí contra Piqué. Piqué aguantándolo todo. Y llevándose la pelota el Barça. El balón para Keita. Keita para Eto'o. Eto'o ahora la banda izquierda. Juega para Xavi por dentro. Xavi va a jugar con Eto'o. Dispara Eto'o. Buscando sorprender. No lo consigue a Casillas. La pelota para el Madrid. Y Casillas ya ha entregado la cuchara como todos los jugadores del Real Madrid. Y no es un demérito. O sea, no quiero decir con esto que haya que criticar al Real Madrid hoy por su entrega o por su actitud en el terreno del juego. Porque es que enfrente ha tenido tal superioridad que prácticamente no ha tenido opción ni de meterse en el partido. Y se ha metido a base de coraje con dos goles en momentos claves del encuentro. Abriendo el marcador y después con el tanto de Sergio Ramos. Pero es que el Barça le ha contestado con un mazazo a cada una de sus jugadas. Eto'o intentándolo. Cae ante Raúl. Dice el colegiado que se levante. La pelota la saca Raúl para un telar. Toca de cabeza. Uy, ya ni esa. Se la lleva. Toca al Barcelona. Juega. Keita, Keita para Xavi. Xavi atrás. Balón que le cae a Piqué. Intenta presionar todavía a Gago. Toca Busqué. La puede robar el Madrid. Deja seguir. Carles Puyol. Tocó la pelota para Vidal. A Vidal en corto para Keita. Keita juega con Xavi. Xavi por el centro. Atención que vienen cuatro en el ataque. Apertura para Samuel. Samuel que recorta buscando el disparo. La saca Cannavaro. No le sale el gol a Samuel Eto. Es lo único que le puede faltar al partido del Barça. Toca la pelota. Fabio Cannavaro. Se la va a llevar Puyol delante de Raúl. Puyol intenta arrancar. Le cierra Raúl. Saque de banda para el Real Madrid. La pelota en juego para los blancos. Cuando ya estamos llegando al final del partido. Supongo que un tiempo no alarga demasiado. Atención que puede ser la de Juntela. Tirándole un sombrero a Piqué. ¡Vaya! Esto ya es exceso de sobrado. No añade nada. Final. Final. No termina. No añade ni un minuto. Y sin duda el madridismo se lo agradecerá a Undiano Mallenco. Porque hoy ha sido un auténtico recital de un equipo. Con el que hay que sacarse el sombrero. Sean cual sean los colores que ustedes tengan. Es un monumento al fútbol. Ha dado un golpe de autoridad. Espectacular en el Bernabéu. Con un resultado que supera cualquier expectativa. Dos, seis y han podido ser cualquier cantidad. La que ustedes pongan. Porque el Barça ha tirado oportunidades una detrás de otra. Y ha superado al Real Madrid. El Real Madrid caballerosamente felicita a un Barça que se sabe campeón, Michael. Bueno, es que, repito, parece el mejor equipo de fútbol que yo he visto nunca. Nunca he visto un equipo tan bueno. Y mover el balón a esa velocidad. Y cómo comprenden el fútbol. Lo que se le ocurre. Su estilo, su todo. Ya, yo creo que tienen la liga en el bolsillo evidentemente. Y ya, tiene que ir a Londres. Pero yo no veo cómo pueden perder partidos. Son realmente brillantes. Brillantes. Y es mucho más que 6-2. Ha sido una enorme elección de fútbol. Y para mí, un gustazo a presenciar el partido. Y ese juego del fútbol de Barcelona. Un auténtico privilegio que ya en alta definición debe haber sido la bomba. Bueno, para los que lo hayan disfrutado, los casi ya 100.000 abonados de Canal Plus que tienen ese descodificador de alta definición. Mañana veremos otro partido en alta definición en Canal Plus. En ese duelo entre el Betis y el Atlético de Madrid. Hoy los aficionados del Barça, los aficionados del fútbol en general, han disfrutado de una noche espectacularmente gloriosa. El Barça celebra el partido. Y en realidad el título sobre el césped de un Bernabéu que no se queja y no se debe quejar. Porque hoy el Barça ha sido tan claramente superior de principio a fin que solo merece el aplauso. Solo merece quitarse el sombrero porque este equipo le está haciendo esta temporada un auténtico monumento al fútbol. Un auténtico monumento al fútbol. Messi, Eto'o, Piqué, Xavi, cualquiera, cualquiera de este Barça merece un altar. En el rincón del fútbol hay ya un altar para este equipo de Pé Guardiola. Que vaya como empieza, Michael, como entrenador. Es, es, bueno, claro, claro, claro. Y tiene mucho mérito, y tiene mucho mérito. He recuperado futbolistas como Samuel Eto'o, como Thierry Henry. Y lo que es negociable es el estilo. Yo creo que es total y absolutamente indiscutible. Y me da lo mismo los colores que tenga, que es simplemente la excelencia. Yo te voy a decir una cosa. Lo único malo que le veo al partido, ¿sabes qué? Es que lo habrá visto Guggenin y que a lo mejor decide, después de ver esto, que vuelve a salir como en el Camp Nou. Bueno, es que mira, Carlos, una cosa. Como suelo decir muchas veces, es que hay un solo balón. Y si lo tiene el otro equipo, el otro no. Ya, entonces si Chelsea carece en cuanto ataque, se llama, pues es porque no tendrá la pelota. Y otra cosa es que a ver si define con más éxito que han definido esta noche. Porque solamente esta noche ha marcado seis. Yo creo que ha habido como 20 ocasiones claras del Barcelona. Pero 20 claras, claras de ocasiones del equipo de Pep Guardiola ante la portería de Iker Casillas, que ha estado inmenso, por cierto. Casi, ha estado fantástico. Y ha encajado seis goles en su estadio en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues un auténtico placer haberles acompañado en una noche de fútbol que tardará en borrarse de nuestras retinas. Porque ha sido un privilegio estar aquí en el Clásico entre Madrid y Barça. Y esas son las estadísticas que quedarán para la historia. El primer gol de Higuaín. Después Henry, Puyol y Messi pusieron el 1-3. Recortó Sergio Ramos al inicio de la segunda mitad. Pero es que dos minutos después, Henry volvió a poner el 2-4. Luego Messi y Piqué rubricaron una noche mágica para el Real Madrid. A partir de esta noche ya el número 5, la manita, no será un número talismán en los derbis. La media docena. Ya verá que ir a la media docena. La próxima jornada también interesante para el desarrollo de la Liga. Aunque, como repito, solo queda ya la duda de cuándo va a levantar la Copa de la Liga el Barcelona. Valencia, Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Sevilla, Mallorca, Getafe, Osasuna, Recre, Depor, Valladolid, Numancia, Málaga Racing, Almería Sporting, Athletic Betis y en Canal Plus a las 9 de la noche el próximo domingo, no mañana, sino la siguiente semana, Atlético de Madrid-Español. Todavía hay muchos equipos jugándose muchas cosas, pero me da que en la Liga deberían empezar a poner en la Copa de la Liga la joyería el nombre al FC Barcelona. 7 puntos de ventaja, 4 partidos por jugar y una exhibición espectacular.